Son las 10 y media, normalmente transmitimos un poquito, un poquito antes, ahorita teníamos unos planes por andar haciendo, así es que se retrasó un poquito la transmisión, sin embargo, cumplimos y estamos de nuevo con ustedes aquí. ¿Qué tal? Espero estén bien, espero su noche esté lo suficientemente tranquilita. ¿Qué tal? Espero estén demasiado bien. Gracias por estar ahorita desvelándose con nosotros un ratito. Gracias, gracias por esperarnos un poquito. La tía Clau va a entrar en un ratito más. Ella está en este momento jugando Dead by Daylight. Está muy buen el juego. Se lo recomendamos mucho. Nosotros lo tenemos para Switch. Entonces ella anda escuchando. Muy buenas noches. Buenas, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Daniel Mafe. Más al ratito llega la tía Clau. Nada más termina de que la maten en el juego y ya viene para acá. La agarraron a media partida. Saludos, saludos. Muy buenas noches. Desde Coahuila también. O sea, que en toque un poquito de cabas, algo para tomar. Tengo un ron ahí, pero no tengo con qué hacer un combinadito para que pegue ahí algo rico. Gracias. Gracias, gracias. Muy buenas noches. Buenas, buenas noches. No, no es cucaracha. Es cháchara. Porque el día de hoy he de decirles que tengo un tema muy, muy, muy interesante para toda aquella gente que le gusta ir a pensar al tianguis. Y muchas gracias de nuevo a toda la gentecita que está entrando apenas. Vamos a dar unos cuantos momentitos para que puedan entrar. Vamos a dar unos cuantos anuncios parroquiales. Muchas gracias. ¿Qué onda? Espero estén bien. Ustedes vieron que ya hice una transmisión directamente con un micro, de hecho, y después se van a entrar cómo está todo esto. Por tiempo no hemos podido. No estuve en mi máquina. Tengo algunos pendientes por ahí que andan entregando varias cositas ahí, pero no he podido. Pero vamos a ver. Sí, sí quiero sacar el ron, pero no tengo con qué, con qué creer. Aparte se me antoja una botanilla por ahí, pero cuestiones de que la tienda cerró. No pude estar por ahí. Buenas noches, gentecita nueva. ¿Qué va, Ana Luisa? Espero te guste esta noche. Espero sea de tu agrado. Y para toda la gentecita que no está totalmente enterada, que apenas se está enterando que hacemos en vivo, hacemos transmisiones de terror que se llaman Memorias de un Nahual. Espero contar con ustedes en siguientes transmisiones, no solamente en vivo, sino que pueden volver a verlas, o en este caso escucharlas directamente en YouTube y también en Spotify. Ahí andamos también. Y saludote César a Bolaños también, para ti. Gracias, gracias. Gracias. Hasta que se le gustó. Gracias. Sí, el ron sí, sí podría entrarle directamente, pero no quiero verme tan más rasco. Pero bueno, el día de hoy, después de andar chequeando algunos cuantos videos, decirle que como todos ustedes también al momento de comer tenemos como una leve repasada a las cositas que tenemos en YouTube, hemos estado siguiendo también a muchos canales, mucha gentecita, tanto sanduperos, tanto canales alternativos de otros, este, de otros chavos que generan contenido. Por ahí vimos la ruta de la garnacha también, por ahí vimos a Matt Hunter, por ahí vimos a más gentecita que está metida, los güero güeros, coreano blogs, todos esos güeyes. Muchas gracias, César. Muchas, muchas gracias. Toda esta gentecita que tiene canales y ñam ñam extravaganza con el Love Harry y todos ellos. Y nos quedamos muy picados en ver uno, precisamente, que era el de Matt Hunter. Y eso porque a nosotros hemos de decir muchísimas gracias, Castillo Castillo, un saludote a esta Colombia, un abrazote a esta Colombia. Hemos de decir que, pese a todo lo que quizás tengan como alguna imagen de muchas personas que son fresas, que son de barrio y todo eso, hay algo en lo que a veces converge mucho. Hay algo, no vivo en escalante, ahorita todavía no, no he contado la del jadeante. Pese a todo lo que la mayor parte de gente pueda pensar de tanto fresas como gente de barrio, todos convergen en un punto a veces, que es ir a los tianguis. Y por muy fresa que seas, por muy barrio que seas, el ir al tianguis, no solamente al mercado, porque una cosa es el mercado, pero de verdad hay otra cosa que es la chachara. Los tianguis de antigüedades, los bazarcillos donde te venden juguetes antiguos, bazarcitos de todas esas clases de cosas, de colores y sabores, que te puedes encontrar una cantidad enorme de cosas. Hay algunos que son muy famosos, como por ejemplo en Puebla, que es el Callejón de los Sapos, termina en el Callejón de los Sapos, un costo de la pasita. Enfrentito justamente también está un lugarcito donde andan haciendo todo lo que viene siendo intercambio de cosas, compran cositas viejas. Todas estas cosas se llegan a dar. Tanto en la Ciudad de México hay un chingo de lugares, en Puebla hay muchos lugares, en Guadalajara, hay por diferentes lados, como el Tianguis de la Lagunilla, como todos ellos. Hay muchos sitios en los cuales ustedes tienen la posibilidad de encontrar alguna cosita, algún objeto que les llame mucho la atención, sobre todo si es que les gusta ir al tianguis a pensar. Sobre todo si es que les gusta ir a echar desmadrito, ir a pendejear, realmente el Tianguis se ve a pendejear completamente. Desgraciadamente en esta pandemia muchos de ellos se han visto muy mermados por n circunstancia, porque antes de la pandemia podías ir sin problema a cualquiera de estos lugares, comer ahí desde, por ejemplo en el Tianguis de la Lagunilla, por ejemplo se hace los domingos, puedes ir sin problema a comerte unas gorditas michoacanas que están por ahí, no es pagado todo esto, pero están muy buenas las gorditas que tienen ahí. También venden choripán, venden chingo de pendejadas, te encuentras hasta la madre de lugares donde te venden que tus caguamas, que te gusta tepache, cuanta madre. Y eso es muy bonito, ¿por qué? Porque te vas a distraer, realmente es una manera de distraerte. Más allá del detallito del coleccionismo, muchas gracias Safi, no he podido llegar a mi compu para poder entregarte tu pendiente, pero yo creo que terminando eso, yo creo que ya va a poder, hasta apenas tuvimos la oportunidad de llegar acá, los días anteriores no estuvimos. Pero, mil tulpariendos, no se pudo hacer tulpas porque tuvimos ahí unos detallitos, no pudimos estar en estos días, pero como les por cierto, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias Safi, insisto, como pueden ver, de fondo está la tía Clau peleando con el gato, creo. Bueno, les comentaba, hay muchos sitios que son históricos, muchos sitios que tía Tiana Nabolengo haciendo tianguis y que van desde los tianguis un poquito más fresones, como la Lagunilla, hemos de decirlo, la Lagunilla es fresona en muchos sentidos, el intercambio de cositas viejas y todo eso está muy trepado de precio y tianguis un poquito más de barrio, un poquito más entre colonias, entre chingo de sitios donde sí, de verdad, se siente ese ambiente muy diferente. Actualmente, si te vas a la Lagunilla, sí, es parte de Tepito, pero ya tiene sus sitios muy, muy afresaditos, ya te encuentras, bueno, ni siquiera en restauración, te encuentras parte del tianguis, que te venden tapas, que te venden algunas comidas muy especializadas, entonces hay de todo en esto. Y que, por cierto, ganaste, perdiste. ¿Ahorita? Gané. ¿Ganaste? Sí, me sentía por todo. La tía Clau acaba de venir, está a este ladito. Estamos siguiendo, dando una oportunidad de que la gente sí ya entre un poquito más a la transmisión. Ya llegó el pavo. ¡Ya llegó el pavo! ¡Woo! ¡Woo! ¿Por qué me hacen decir estupideces, amigo? No sé, tú solita, letras al desmadre. Y ahorita estamos como en el previo antes de lo de siempre. Es que el tía Dani estaba haciendo tiempo para que viniera con ustedes también. ¿Nos queríamos decirlo? Sí, no, no queríamos decirlo, pero estábamos haciendo tiempo para que la Clau viniera. Y el tren fantasma y el maquinista loco, de hecho, esa historia me gustaba mucho, porque era como de las clásicas de Nickelodeon, de este, Hey Arnold, del maquinista loco. Estaba curiosita esa. Y se dice, muchas gracias, Armando. Muy buenas noches. Hola, ¿te están saludando? Hola, hola. Hola, tía Ni. Muchísimas gracias. Dani Mace. Hola, tía Clau. Tú dicen. Socorro Silvio. Hola, tía Clau. Todavía estamos a tiempo. Todavía no iniciamos las historias. Apenas llegó la tía Clau. Así es que todavía tienen tiempo. Dice, que dice, Bel, que sí, retas de baile con la tía Clau. A huevo que sí. Dice que jala, que Halloween. Le estaba explicando a toda la gentecita que hay un chingo de lugares donde te puedes encontrar de a madres de pendejadas, que básicamente es la cháchara, es el tianguis, lugares donde vas a pensar, lugares donde te vas a encontrar de cualquier cosa, alguna pendejadita que te guste. Perdón, sí suena que estoy tragando, pero probablemente sí estoy tragando. Te están, saluda y saluda. Hola, hola, ya voy para allá. Esperen, esperen. Es que puede más mi lado borrón. Rabio, rabio, anda chingando la madre por allá, pero ahorita sí está haciendo frío, entonces se la va a pellizcar. No creo que ahorita vaya a entrar por aquí. De hecho, estamos en el estudio. Hola, estoy tragando, perdón. Yo creo que con 161 personas vamos a iniciar todo esto para darle formalidad a este asunto. Como saben, hoy vamos a hablar acerca de tianguis, vamos a hablar acerca de la cháchara y vamos a hablar acerca de unas cuantas historias y hay una que la va a contar la tía. Ya la ha contado en otras ocasiones, pero en esta ocasión se la va a pellizcar y la va a contar para todos ustedes, pela pelas. Evidentemente después de que termine de comer. Es porque había algo dulce y pues nada más hay galletas y pues ni modo, galletas eran. Sí. Y ahora sí que vamos a dejar... Oye, ¿me vas a hacer tazones, madre? No. Vamos a dejar un ratito, unos cuantos segunditos, ya entro en la tía, claro. Vamos a dejar unos cuantos segunditos para que saber dónde diablos voy a andar cortando la transmisión y que ustedes puedan escucharlo también completo, sin edición, sin nada, lo pueden encontrar en YouTube. Y ya editado, lo pueden encontrar directamente en Spotify, recuerden como Memorias de un Nahual. Así es que comenzamos ahorita. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Memorias de un Nahual. Gracias a toda la gentecita que se está dando cita en este en vivo que hacemos, por si es que nos esté escuchando alguien después en YouTube o en Spotify. Recuerden que hacemos en vivo los viernes entre quizás nueve de la noche, casi la mayor parte de veces a las nueve de la noche, o en esta ocasión a las diez y media de la noche. Todos los viernes vamos a andar tratando de andar haciendo esto, siendo constantes, para traerles algunos cuantos relatos, historias y sobre todo anécdotas de terror. Pero no quiero continuar todo esto sin decirles que en este ladito tenemos nada más y nada menos que a la tía Clau. Hola, soy la tía Clau, aquí siendo la Ouija entre ustedes y el tío Danja, contestándoles sus mensajes, dándoles amor y siguiendo sus tarugadas, como ustedes siguen mis tarugadas, con el más profundo y sentido sentimiento del amor. Amar. Del amor. Y eso de que ella sirve como Ouija entre nosotros es normal, porque yo me apendajo mucho cuando estoy leyendo los mensajes. Ya lo vivieron la vez pasada. Ya lo vivieron la vez pasada, se me va el pedo. La tía está cargando al gato, por si es que no identifican el por qué. Me pasaba constantemente cuando hablábamos, cuando ella estaba aquí en el Estado de México y yo estaba en Oaxaca, de repente estábamos hablando y de repente decía... Y hacía sonidos y así de... ¿Qué diablos está pasando de aquel ladito? Resulta de que cuando aparece un pinche gato... ¿Puedes preguntar, aprovecho y puedes preguntar que es totalmente normal tiquetear a un bebé? Sí, ya hasta mucho después me vine enterando de que es un tiquiteo, que agarras a un bebé y le dices... ¡Achiquichiquichí! ¡Achiquichiquichí! Eso. Así que básicamente le agarras y le empiezas a mover las manitas o le empiezas a agitar como pinche sonaja al bebé. No lo hagan tan fuerte. Recuerden, todavía no se le ha cerrado la fontanela o alias la mollera. Que por cierto, la tía Claudia manda besos en... Eso, chingados. Gracias por estar en esta noche. En esta noche de transmisión de viernes. Yo creo que nos va a amanecer sábado. Porque hoy les traigo un par de historias que incluyen, como mucha gente habrá visto en el título, la cháchara. Como incluyen el título, el tianguis, la cháchara. Los mercados de antigüedad, los mercados donde se pueden encontrar una cantidad enorme de pendejada y media. Ya sea vieja, antigua. Y algunas personas le dan un valor agregado a todas estas cosas. Fíjense que este tema salió muy recientemente. Porque normalmente soy una persona que tiene un chingo de historias. Nada más que tiene que enfocarse porque se le van el pedo bien, cabrón, a cada rato. Y no he tenido como oportunidad de escribirlas todas. Antes sí las escribía, pero muchas cosas se quedaron como en la mente. Y ya cuando tengo un tema muy específico ya van saliendo muchos relatos. Y recordé muchas cosas a raíz de que nos empezamos a ver algunas cuantas cositas de algunos youtubers. Algunos creadores de contenido como Matt Hunter. Estamos viendo La Ruta de la Garnache. Estamos viendo Lo Farrell. Todos ellos tienen unos canales, algunas veces secundarios o algunas veces primarios. Pero sobre todo nos pusimos a ver uno que era de Matt Hunter. Que él sale a recorrer lo que viene siendo Los Tiangis. Encuentra dos que tres cositas. Y a raíz de eso me vinieron a la mente unas cuantas anécdotas de personitas que tuvieron precisamente esta clase de impacto. Esta clase de historias, esta clase de situaciones. A raíz de la pinche chachara. A raíz de andar chachareando como se le conoce acá. Que es andar buscando entre todo eso en el tianguis. Que te sales a pensar, ahí sucedieron estas cosas. Y no solamente ahí, sino en su casa a raíz de que estuvieron en esos sitios. Así es que, por muy barrio, por muy fresa que sea, siempre, 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 siempre. Se da la oportunidad de ir a la chachara. A caminar, a toparte con lo que sea. Y hay diferentes tipos de tianguis. Hay desde los más fresas, como La Lagunilla. Insisto, ya es un tianguis fresa. Lo saben, lo saben, lo sabemos. Muchas cosas las venden a precios exorbitantes. Muchísimas gracias, Armando Domínguez, por tus estrellas. Les dan unos precios increíblemente atascados. Pero no es, ¿cómo decirlo? No es común en todos los tianguis. Sino en muchos otros sitios. De verdad, tienes que andarle rascando para poder obtener algo que valga la pena. Y a veces no tienes idea de qué demonios te llevas a la casa. Normalmente nosotros nos quedamos así como que, miren, encontré un libro, encontré una silla, encontré un crucifijo, encontré una cantidad enorme de cosas. Pero dentro de esas antigüedades hay mucho, mucho, mucho que no tenemos ni la más mínima idea de dónde diablos estuvo antes. Y una de las cosas que no sucedió... Vamos a comenzar esto para que también la tenga claro. Participe. No quiero. Te chingas. Una de las cosas que recientemente, que inclusive recientemente, y por recientemente no tendrá más de tres años, que no sucedió, fue de que fuimos a un lugarcito, inclusive se pudiera decir que dentro del centro histórico, pero del primer sector, dentro del primer cuadro del centro histórico de la Ciudad de México. Y nos topamos con algo que no lo creíamos hasta que nos sucedió. Y eso se puede decir porque ustedes, la mayor parte de la gente, puede identificar Bellas Artes. Y justamente atrás de Bellas Artes está un teatro, ¿cierto o no? Cierto. Es el teatro Hidalgo. Exactamente. Y justamente a un lado del teatro Hidalgo hay una salida del metro, porque está tanto de este lado, de Bellas Artes, como del lado del teatro Hidalgo. Y en medio pasa el metrobús que va a Buenavista y que va a San Lázaro, pero justamente del lado, insisto, al costado del teatro, ahí a un ladito, está un lugarcito donde se pone un chingo de gente a vender chácharas. Y ustedes pueden decir, bueno, simplemente tienen ahí su puestito con algunas cuantas peliculitas. No, no, no es un tianguis. Bueno, sí es un tianguis informal, pero no es un tianguis como de cositas actuales. Viene siendo un tianguisito de antigüedades, de gentecita que vive muy a los costados de todo ello. Viven cerca de ahí, se van, se colocan en la parte de ahí. Ya nosotros simplemente por curiosidad, porque nos gusta jugar a la alberga y ir a un chingo de lugares así, fuimos en esa ocasión. Esto fue mucho, mucho, mucho tiempo antes de la pandemia, insisto, tiene como tres años. Fuimos para allá y ¿qué fue lo que sucedió? Me quería morir, amigos. Me quería aventar a las vías del pinche suburbano. Antes de eso, antes de eso. De hecho, eso sucedió después. Sí. Sí. Pero ¿qué fue lo que sucedió cuando llegamos al chingo? Ni me estabas pelando, pinche. Estoy leyendo los mensajes, pero sé de lo que estás hablando. ¿Ves cómo uno se ha pendejado? No, sí te estoy poniendo a pensar. ¿A qué? Compramos, bueno, estábamos viendo cosas y vi una bolsa como de esas que se cruzan grandes, con un chingo de estoperoles, pero que tienen como brillitos. Y era color rosa y estaba súper bonita la pinche bolsa. Además que el pedo era de que tenía muchos pelos, perdón, atorados entre los estoperoles. Y entonces le dije al señor que cuánto quería y me dijo, no, pues que 40 pesos. Le digo, ah, pues ¿sabe qué? Le doy 30 porque pues la neta va a estar medio de hueva a quitarle todos los pelitos que tiene atorados en los estoperoles. Me dice, no, es que si es de marca y mira, está bien cuidada y que la chingada y que no sé qué. Y ya le estuve dando de vueltas y la estuve checando y sí estaba bien cuidada la bolsa, la verdad. Cabe mencionar que nosotros llegamos, había más, más gente en el tianguis, pero no había tanto comprador. O sea, estaban muchos de los puestecitos. Llegamos, nos fuimos a dar nuestra vueltecita, estuvimos ahí baboseando tantito y ella vio una bolsa. Le gustan este tipo de bolsitas un poquito viejas. Le gusta mucho lo vintage a la tía Clau. Lo vintage. Lo vintage a la tía Clau. Le gustan un chingo de estas cosas, pero cuando vio esa bolsa fue un, me mama este color. Sobre todo porque es un color rosa, ¿cómo se llama ese tipo de color? Palo de rosa. Un color palo de rosa. Suena súper alburero, pero pues es el pinche color. Entonces lo ve y dice, no mames, está bien bonita esa bolsa. Yo me quedo viendo y pues, no puedo quejarme de los gustos de la tía Clau porque yo soy parte de uno de ellos. Le gustan las cosas viejas y gordas. Ajá, exacto. Entonces, la ve y se le quedan así como que me llama la atención, pero a ver cuánto, cuánto pide este cabrón, el güey que estaba ahí enfrente. Te acabo de mencionar que sí estaba muy barato. El vato se la vendió en 20 baros. Todavía me acuerdo que te la vendió en 20 baros. No me acuerdo. Tú estabas súper feliz porque me dijiste, esto cuesta 20 baros, me la llevo. Y sí me la quedé viendo porque estaba de volteada. Ella la voltea hacia el otro lado. Y vemos que precisamente los estuperoles tiene pelos, pero los pelos que tenía eran de dos fuentes diferentes. Sí, unos eran un poquito de castaño oscuro y los otros eran negros. Pero unos sí se veían como cabello, cabello. Y los otros eran peluca. De peluca. Exactamente. A esa parte viva. Unos eran por pelos de cabello. O sea, se veían de cabello real. Y los otros se veían evidentemente que eran de peluca. Entonces, nosotros supusimos que, pues, era alguien quizás de la vida galante. Quizás, no sé. La cosa es de que la bolsa estaba barata. Estaba bien puesta. Creo que le faltaban nada más uno o dos estoperoles. No, sí estaba completa. Sí estaba completa. Sí estaba completa. Pero lavándose, como dijera, muchas gracias. La idea era de que, como dicen las cosas viejas, igual con una pinche limpiada, se le va el pinche cobre y saca el brillo. Entonces, la tía Clau la compra por 20 baros. Y recuerdo que no compramos nada más, ¿verdad? En esa ocasión. Sí compramos más cosas. De hecho, es muy gracioso porque sí regresamos. Después de eso, sí regresamos a comprar más cosas. Chidas. Sí. Cero embrujadas. El hecho es de que de ahí nos lanzamos para Buenavista. O sea, llevamos de regreso. Llevamos de regreso. Pero la tía Clau venía bien feliz con su pinche bolsita. Se la dieron en otra bolsa negra para que no hubiera bronca. Tampoco usamos las cosas nada más así nos la dan. Sino simplemente, este, cuando nos... Chispita eres tú. Que no es el puto gato Chispita. ¡Es rabio! ¿Qué largo quieres? Nos la dan todo esto y empiezo a notar desde el metrobús en el cual nosotros habíamos estado, este, tomando, que la tía Clau venía rara. ¿Desde el metrobús? ¿Desde el pinche metrobús en que se la da? Es que el problema fue que, como estaba más grande, metí ahí mis cosas. Me dijiste, ¿sabes qué? Y mete tus cosas a la bolsa y crúzatela porque era de... Tenía el tirantito para ponerte la cruzada. Y ya, pues, bueno. Y así, en cuanto me la puse, empecé a estar enojada con Daniel. Y quería, neta, mandarlo por allá muy lejos. De esas veces en las cuales dices, yo no recuerdo haber hecho ni madre. ¿Y ahora qué chingados hice? ¿Por qué está toda encabronada? Y empiezas a verlo porque las mujeres tienen como esa maña muy particular de froncir el ceño tantito. Y el chipo, la trompa se les va para un lado. Siempre la pinche trompa se les va para un lado, se les carga para un pinche lado, no sé por qué. Ese mismo trauma lo he visto en personas que tienen parálisis facial. Pero en muchos casos se les va para un lado la pinche trompa. Y ponen cara como que de toda pesa. Se ponen cara como de Alberto Vázquez más o menos. Y se quedan así de, wey, ¿qué chingados le pasa ahora? Y te me quedé viendo así como que, ¿estás bien? Y tú, sí. Pero de esas contestaciones secas, esas pinches contestaciones. Esas contestaciones que sabes, que te dicen que no, pero sí tienen algo. Ajá, exacto. Es decir, pinche vieja, ¿qué le pasa, chingados? Y yo así de, ¿estás bien? Normalmente cuando ella se encabrona por N motivo, se encabrona porque sí y se encabrona porque no. Más o menos tengo entendido en muchas circunstancias de que eso es por hambre la mayor parte del tiempo. Y es completamente... ¿Estás diciendo que soy gorda y tragona? Eh, no. La mayor parte del tiempo es por hambre. ¿Por qué? Porque, y los caballeros no me, este, no me dejarán mentir. Muchas veces una mujer hambrienta está bien encabronada con cosas. Entonces, simplemente se le ofrece algo de comer y está bien tranquila. Y en este caso, la tía Clau estaba súper encabronada, pero se notaba que estaba encabronada. Y pues haces lo que cualquier hombre hace. Ignoras hasta cierto punto en que tú ya sientes que tienes que preguntar si es que no fue por una pendejada que hiciste. Y siempre te dicen, no, no fue por una de estas cosas. Pero te queda la duda. Entonces, así estuvimos hasta que llegamos al suburbano. Y ya en el suburbano me quedé pensando en las vías del tren. Que, bueno, como sabrán ustedes, bueno, a mí me ha pasado, supongo que a algunos de ustedes les ha pasado, que se quedan perdidos en las vías del tren y piensan en aventarse o qué se sentirá o no sé. Y en ese momento fue así como de, ah, me quiero morir, me voy a aventar a las vías del suburbano. Y así, o sea, bien, bien este suicida el asunto. O sea, no es mame, empecé a tener pensamientos negativos, pensamientos suicidas, este, ganas de matar a Daniel, o sea. Literal, cuando dice ganas de matarme es así de, después me confesó, es que no mames, tenía ganas de aventarte a las pinches vías. Y yo así, yo, ¿por qué chingados? Y este, y de la nada empecé a llorar. O sea, me sentía de malas, me puse súper triste. Este, tenía ganas de llorar. Bueno, lloré, sí. Lloraste, lloraste. Me sentía muy de malas, no sé, estuvo bien raro eso, amigos. No, no, no hay manera de cómo explicar cómo fue que pasó eso. Sino simplemente, en una de tantas, volteó y está llorando. Y dice, ah, ¿qué chingados pasó aquí? Sí. No, 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 no sabíamos propiamente qué, bueno, yo no sabía qué había pasado, pero la tía Clau estaba mal. Ya hubo, por una parte fue como un, qué extraño. Pasamos algunas cuantas estaciones del tren suburbano y llegamos a la estación donde nosotros nos bajamos. Tomamos un taxi. No, mentira, tomamos un Uber. Un Uber. Un Uber y venía callada. Venía callada, venía llorando, venía así como que qué chingados acaba de pasar. ¿Qué sucedió? ¿Qué, qué, 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 mujer? ¿Qué te pasa? Ah. ¿Qué quieres de mí, mujer? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Entonces, llega a la casa y le digo, bueno, hay que lavar esa pinche bolsa porque, una, está muy puerca, dos, tienen pelos, tres, espero que sea cabello, pero hay que lavarla. Y no me acuerdo cómo la lavaste. Sí le di una limpieza profunda porque sí, hasta la tallé por dentro y todo porque sí me dijiste, hay que lavarla y bien lavada. Y este, traté de quitarle algunos pelos, no pude, este. Están bien enredados, hagan de cuenta como de, si es que. Yo creo que más bien como que agarraron la peluca o a la persona dueña de, de la bolsa, porque, claro, o sea, al final asumimos o, sí, asumimos, llegamos a la conclusión de que la bolsa se la robaron, se la robaron a alguien de la vida adelante. Siendo hombre o mujer, no importa, pero, este, se me hace que, este, la persona se aferró a la madre esa y la peluca, su cabello, no sé, este, o sea, como si le hubieran revolcado la bolsa en el cabello. El cabello, o en su defecto, la dueña o el dueño o el dueño, o el dueñe, agarró la pinche bolsa y con la bolsa, pues, se defendió contra otra, no sé, rival de esquina o que chingados, pero se agarró a putazos. Porque, neta, es que, eh, entre los estoperoles parece que le hubieran revuelto en la cabeza, eh, a la, a la otra persona y fue de, wey, es que tiene un chingo de pelos y neta, leta, estaban, eh, hasta hechos, eh, como rollito, ah, han visto los, eh, sobres que tienen, eh, dos, eh, cositas en la parte de arriba y tienen un hilito en las cuales tienes que darle de vueltitas ahí para que se, no sé si, no se abra el, el sobre, así, pero con pelos y entre los estoperoles. Entonces, eh, en esa partecita, sí, fue un what, qué, qué chingados. El chiste es de que no pudiese quitarle todos y. Este, la colgué a este, a una altura que cagadamente quedó, este, mi cuarto daba, daba al área de lavado y la altura donde quedó, dejé la bolsa, quedaba los pies de la cama. Sí, donde la tía, claro, la colgó, por cierto, Octavio Saito, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, donde colgó las cosas la tía Clau, eh, la parte donde estaba su cuarto es en un, en un primer piso, pero hay una parte donde queda volando y justamente donde queda volando pusieron, evidentemente, un tendedero y, eh, estaba justamente abajo donde estaba su cama, donde daba los pies de la cama. Entonces. Esa noche, este, nos rascaron, este, la base de la cama. Eh, sí, me acuerdo que era no tan tarde siquiera. Eran como las doce o una. Como las doce o una de la, de la mañana, o sea, no tan tarde para mí. Sí, pero, para cualquier otra persona si ya era tardecito. Creo que en ese entonces todavía ni habías puesto la mesa en el cuarto. No. Entonces, yo creo que hay que tener ya unos cuatro años eso. Fácil. Eh, y esto porque, eh, yo me ponía a trabajar en las oficinas, antes ahí de la casa de la tía Clau, me ponía a trabajar en las oficinas y la tía Clau se quedaba así como que ya, al carajo, voy a hacerme bolita, voy a dormirme y todo eso. Recuerdo que no, no regresé tan tarde porque, eh, todavía la encontré despierta y, eh, al momento de querer dormir teníamos únicamente a Blackie, ¿no? Sí, en ese entonces solo estaba Blackie. En ese, en ese momento solamente estaba Blackie. Y, eh, al, al mismo tiempo Blackie es un gatito que. Sí está grande. Sí está grande, pero es, eh, muy tranquilo. No es desmadroso, no le gusta echar tanto bronca y no le da tanto por rascarse en, en ese momento, ¿dónde se rascaba? En la parte de abajo, ¿no? Sí, en las escuelas por ahí. ¿Pero cómo de rascarse? Las uñas. Ah, en la pared del baño. Pero de otro sitio que rascaran, no. No, o sea, dentro del cuarto no tenía ningún sitio que, donde rascarse las uñas. Bueno, afilarse las uñas, pues. Entonces, estábamos intentando dormir y el gato se le sube generalmente a la tía Clau. Encuentra un huequito, ya sea entre las piernas, entre los brazos. Casi nunca se metía entre las almohadas, ¿verdad? No. No. No, no. Pero era más de ir a los pies a hacer un huequito para que nadie lo molestara. Si se iba conmigo, sabe que salía volando. Entonces, normalmente iba con la tía Clau y se hacía bolita. Entonces, teníamos al gato arriba. Y en eso... Aparte, cabe mencionar que el gato no cabía debajo de la base porque la base, ¿qué medía? Como unos 10, 15 centímetros de alto. Yo creo que sí, más o menos. O sea, el gato no cabía ahí. Es gordo y grande. Sí, no lo cabía. No, no cabía ahí es yo tratando de entrar a los jueguitos de Six Flags. Tratando de entrar a un pinche vuelo de Viva Aerobús. No mames, pinches patitas que tiene la gente. Piernitas. No puedo entrar allá. Pero no soy dispuesto a pagar por un asiento que no voy a ocupar. Se los dejo de tarea. O sea, el punto es de que estábamos tratando de dormir y debajo de la pinche base empezaron así de... Sí, no, era horrible porque la parte de abajo de la base era de tela como de... No, no era de tela, de plástico como de costal, de plástico. Cabe mencionar que esa cama, ¿cuántos años te habrá tenido? No, manches, esa no la dejó mi abuela. O sea, no la mandó mi abuela. Más o menos que te gusta, ¿los 70s? Sí, más o menos. Pero hagan de cuenta que... Ay, es que como... ¿Cómo qué será? ¿Con qué podría ser el... No, es que esto no tiene... Se atoraba, como si se atoraran las uñas. Bueno. Sí, se ubica la tela de los costales, ¿no? Los costales de cuando vas al mercado y todo eso. Ven que es un tramado de este... Es un tramadito que tiene muy especial. Entonces, cuando un gato pasa las uñas por ahí o... Se atora. Todo eso se atora. Ahora, se estaba atorando así, pero no se escuchaba como la manita de un gato. Y evidentemente, solamente teníamos un chingado de gato y estaba encima. Sí, se escuchaban como grandes. Se escuchaba muy grande. Pasa eso y nosotros así de... ¿Y Blackie? Estaba con nosotros. Y ella voltea así como que... No mames, el gato está aquí. Y fue de... Verga. Yo me asomo. A ver qué demonios había. Se da mucho que si es que la Clau escucha alguna cosa... Me manda a mí para ver qué rayos es. Y no soy de los que dicen, ah, pues, ahorita voy. O tal vez se vaya esa cosa. Si no salgo, me vale madre, ¿no? No tengo como miedo a que algo... Te encuentres algo debajo de la cama. Y así como me dijo, a ver, déjame asomo. Me asomo y no hay nada. Absolutamente nada. Pero la Clau empezó a sentirse mal y creo que soñaste algo medio culero también. Puede ser, pero ya no me acuerdo. Porque sí me acuerdo que te despertaste después y te empezaste a sentir mal por eso que había soñado. Y si no mal recuerdo, después de que suceda esto al otro día, hasta tu mamá dijo, es que esa madre me da mala espina. La bolsa esa no me gusta. Ve qué vas a hacer con ella, ¿no? La empezamos a revisar, la empezamos a checar y se sentía rara. Se sentía como con una vibra extraña, la pinche bolsa. Y ciertamente son de esos objetos que sabes que los compraste, pero al mismo tiempo no sientes que sean ya de tu propiedad. Sí. Si no, es como un... Es un objeto que sí compré, que sí pagué por él, pero no lo siento mío. No siento que tenga como esa vibra. Siento que es de alguien más. No sé si les haya pasado. Por cierto, Carlos, muchas gracias. No, apenas estamos iniciando con la primera historia. Son tres. ¿Pasó eso y cuál fue el fin de todo esto? Amigos, hice algo muy deshonesto, pero era lo más rápido que podía ser. La mamá de un conocido vende cosas en el mercado y se regresó al mercado, hermanos. Suena, suena muy feo, insisto, pero después de que tienes algunas cosas así, te replanteas y digo, bueno, ¿qué le hacemos? No vamos a andar exorcizando una pinche bolsa. ¿Qué le hacemos? Le tiramos agua bendita, le echamos vinagre, le echamos sal. Es que todavía la iba a usar la primera vez que la lavé y me dijiste, no, es que sigue oliendo medio raro. Ajá, y tenía un olorcito medio raro y tenía unas manchas. Adentro. Ajá, que no sabíamos de qué chingados era, pero se veían más como si fuera sangre seca. Sí. Sí, de eso también sí me acuerdo, sería como si tuviera sangre seca. Entonces la tía Clau dijo, pues a la chingada, si esto no me pertenece, que se vaya, se la regalaste a esa señora porque esa señora lo vendiera, ¿no? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con ella? Ni pinche idea. Supongo que sí se fue. Simplemente se fue la bolsa. Y son de las poquitas cosas que nosotros hemos tenido como a la mano. El conflicto, y que tengan conflicto. Ajá, normalmente cuando vamos a los tianguis, cuando vamos a la chachara, si ella encuentra alguna cosa, se queda viéndola, la analiza un ratito y después me la pasa. Así como que tiene alguna esta pendejada y yo digo, ok, vamos a ver si es que se siente, ¿no? Se siente como diferente. Si es que se siente como... Luego se sienten hasta pesadas. Ajá, exacto. No se sabría cómo describir totalmente la sensación, pero si se pudiera describir una palabra sería, se siente pesada el objeto. Ya sea una bolsa, ya sea un pantalón, ya sea todo esto. Y esto va también mucho en que gran parte de las cosas que son de los tianguis, de las pacas, algunas veces le perteneció a algunas personas que quizás no sean buenas, quizás no sean malas. Es un lugar donde encuentras ropa muy barata. Recuerdo haber encontrado de marcas, si quieren verlas y reconocidas, entre comillas, a precios súper pendejos, se podría decir. Encontré una chamarra, no, un saco, ¿no? Totalmente de piel, que me lo vendieron por 50 baros. Está muy bueno el saco, está muy bonito. El mandarlo a lavar me salió... Más caro. Ocho veces más caro que lo que costó esa madre, pero no se sentía mal. En algún momento llegué a contarles que cuando estuve chambeando con más gente que elaboraba, ya sea en el CEMEFO, ya sea con parmédicos, ya sea en hospitales, ya sea todo ello. A veces la ropa, pues ya no la reclaman, sino simplemente se junta y como saben que no la van a reclamar en algunos lugares, se pasa directamente a que se lave o si no se lava, se entrega directamente así, ya no es bronca tuya. A veces te la compran por kilo, a veces te la compran por bolsa, por bolsa pesada y no puedes escoger, te dan la paca cerrada, una paca sellada. Normalmente cuando tú llegas a un lugar, un tianguis o todo eso, tienes la oportunidad, si llegas muy temprano, de abrir la bolsa y te dan chance de abrir la bolsa a cambio de que te lleves determinado número de prendas para abrir la bolsa o te cobran por abrir la bolsa y que tú andes seleccionando las cosas antes. Si es que no, evidentemente el dueño del puesto la abre antes y pues selecciona la escamocha y empieza a aventar la nueva a diferentes precios. No, pues esto yo creo que sale en 20 baros, esto en 50, esto en 100, algunos ya empiezan a subir de precios según cómo lo anden viendo. Pero muchas cosas que tuvimos la oportunidad de verlas venían o provenían de personas que habían estado en algún accidente o provenían de algunos muertos. Y la ropa de muerto es baratísima o en su defecto, como cuando yo estuve viviendo en Puebla, era gratis. Entonces, en algún momento le llegué a comentar a la Clau, ¿sabes qué? Es que yo antes la neta usaba ropa de muerto porque uno, había cosas bien chingonas, tenía dos pantalones Calvin Klein así mamalones. Por eso te volteaban a ver los pinches muertos. Uno era de cuero, sí, uno era de cuero, estaba con madres. ¿Acaso vistes muertos? ¿Acaso viste muertos? Pero qué sensual te ves vestida de muerto. Ay, no sé. Es fresca. Es que, no, y aparte la ropa negra casi no se le notan las manchas de sangre. Entonces había algunas cuantas prendas que, pues sí, todavía tenían algo de sangre, pero chinga su madre, con una lavadita, un poquito de bicarbonato, un poquito de vinagre y a la chingada, quedaban bien. Y no, 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 no me importaba que viniera de un muerto porque a fin de cuentas muchas cosas vienen de un muerto. Muchos de las monedas que ustedes tienen en su bolsa en este momento las agarró ya un muerto, un cabrón que ayer estaba vivo, hoy está muerto y las tienen ahí. Ha pasado por tantas manos y, pues, realmente podría valerte madre. Pero algunas cosas sí se quedan como con esa vibra de las personas. Me acuerdo mucho de unos billetes que se anduvieron peleando. Unos compas, unos judas, unos judiciales. Estos güeyes, no me acuerdo por qué balearon a un cabrón, pero la cosa es de que lo balearon y la orden definitivamente debió haber sido, ¿sabes qué? Mata a ese cabrón. Lo matan y este güey se queda con billetes en las manos. Pero no fueron para, para este, para regresar a recogerlos, sino la orden fue chingatelo y ya. Cuando llega, obviamente la gente se espanta por la manera como sucedió. De hecho, con el arma que se le dio, es un arma de grueso calibre al grado de que el impacto, impacto en el cráneo, el cráneo literal explotó. Quedó abierto totalmente, sesos por todos lados. Y todavía le hizo un pinche hoyo grandote en la pared. La gente con eso normalmente no se acerca. Ok. Entonces recuerdo que llegamos y fue de, no mames, pinche escena asquerosa. Y vimos que el cadáver tenía un chingo de billetes. Pero un chingo, y cuando te digo es un chingo, es fácil, fácil. Deberían haber sido unos 150 mil barros. ¿Y luego? En billetes, en fajos. O sea, tenían fajos. Lo que hicieron mis compitas, los judiciales, es que lo llegaron, lo vieron, le echaron un tomatillo. Neta, metieron la mano así, ah, porque tomaron fotos. Esperaron que llegara gente de Semefo y dijeron, mira güey, tiene una lanita. Metieron en mano, checaron, sacaron su lucecita negra, empezaron a checar que no estuvieran marcaditos los billetes. Y así como estaban, nada más simplemente agarraron con el dedo pulgar y le quitaron pedacitos de seso que quedaba de este cabrón. De entre huesos, seso y un poquito de sangre. Y los que no se veían tan culeros, los agarraron y mira, para acá. Pues sí. Échalos para acá y un chingo de cosas así se han perdido. Por ejemplo, a los paramédicos les da mucho de decirles, no, pues es que ten cuidado con los paramédicos porque esos güeyes te roban que las pulseras, que los anillos, que las cadenas. Y no les sé de mentir, algunas veces es así, pero, pero, algunas veces, insisto, es así porque algunos cabrones que trabajan de paramédicos pues no tienen esa vocación de ser honestos. No todos, no todos, insisto, hay muchos compañeros que son totalmente rectos, son culos esos cabrones y hacen bien su profesión, hacen bien su chamba, son legales. Pero hay quienes no, y está bien que piensen que estos cabrones pueden robarse cosas, pero, insisto, hay muchas ocasiones que sucede un accidente y pasan un rato en lo que se le da al llamado a la unidad. La unidad nos radia y nosotros llegamos al sitio. Si se tarda un vergo en llegar el pinche Uber Eats a su casa, si a veces el pinche Uber se tarda un chingo en llegar por ustedes. Ahora imagínense una ambulancia que trata de ir de la manera más rápida posible, pero en estas ciudades, pinche tráfico está de la chingada. Entonces se tarda un chingo, pero neta, se tarda un chingo a veces la ambulancia en poder llegar allá. Y pues evidentemente la gente llega, se asoma, ve que las personas están inconscientes y ve que tienen que un anillito, que una cadenita, que una de estas madres. Entonces se las quitan. Hay un chingo de gente que como pinches ratas llegan, como pinches buitres llegan, basculean a las personas, le sacan carteras. ¿Y sabes cómo nos damos cuenta después? Que las personas están o agonizando, todo eso, y tienes la cartera de la persona, la tienen enfrente, abierta. Y está bien culero, porque ¿qué tantos huevos debes de tener para poder basculear a un pobre cabrón que sucedió todo esto? Pero sucede. Y dentro de estas mismas cosas se quedan parte de las esencias de esto. Ahora imagínate que una persona muere como tratando de proteger algunas cosas y se queda con esta esencia. Entonces a partir de esto, algo muy bonito que te perteneció puede quedar con esta esencia, con esta sensación y enojarse. Ok. En otra vida. Y para esto voy a contarte esta historia, que nunca te he contado, ni tampoco a la gentecita de acá, de algo que sucedió en la cháchara y que fue una maestra mía quien me la contó. Mientras estábamos como más en plan no de maestro-alumno, sino estábamos más en plan de, ¿sabes qué? Ya te vas a ir a chingar a tu madre de esa institución, o sea, ya vas a terminar la prepa. Así es que ya son como más compitas. No sé si te tocó a ti que después de que ya estás a punto de salir de esta madre, como que los maestros ya se relajan, ya les vale pito. Así como que ya, ya pasaste, güey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, pendejo? Toda esa clase de cositas fue con nosotros. Entonces se abrieron mucho los maestros con nosotros y en una ocasión, ya era tarde, y me contó esto. Esta maestra no es, como muchas veces llega a pasar las prepas, no es tan de edad. Ella en ese momento debió haber tenido unos 40 años, si acaso. Estaba jovencilla. Y, pues, estaba un poquito gordita, estaba chaparrita, quizás mediazos, uno 56, uno 57 tal vez. Cabello negro, larguito, y precisamente por esa, esa, que estaba chaparrita, le gustaba mucho utilizar tacones. Negro, bajo, cualquier circo, usted escuchaba tacones. Lo cual para nosotros nos encantaba que usara tacones porque nos favorecía el escuchar cuando venía. Estábamos en los pasillos o estábamos echando desmadrito y ya escuchábamos los pinches tacones y, a huevo, por aquí viene la maestra. Y nosotros estábamos bien, 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 este, bien entrenados ya para andar escuchando cuando ella llegara. A nosotros nos fascinaba que usara tacones. Dice que en alguna ocasión, bueno, porque salió la plática que estábamos en la cafetería, estábamos hablando y se abrió un poquito más, ¿no? ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo estás? Y me contó, porque yo estaba contándoles otros compas, imagínate, ¿desde cuándo ya me pongo a contar historias a lo pendejo? Me puse a contar a esos güeyes, esas historias, y estaba a un ladito, estaba esperando a otro maestro a la que le decíamos el cobra. Estábamos esperando y de repente ella solita se acerca y, hola, chavos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Escuché que estaban contando historias y voy a contarles algo que me sucedió hace dos días. Ven que no vine por unas cosas y, no sé, quiero que me des tu punto de vista respecto a esta cosa que me pasó. Y nosotros así de, a ver, dice, ¿sabes? Yo fui durante mucho tiempo, junto con mis papás, a muchos sitios cerca de la central de Abastos allá en Oaxaca. Hay una calle que se llama, bueno, una bajada, de ahí por riberas de la Toyac, que es la bajada del Chivo. Sé que son albur, pero así se le dicen. Y más adelantito ponen un lugar que es un tianguisito, ponen cositas viejas. Dice, antes iba con mi papá y nos poníamos a buscar algunas cositas viejas y todo eso. Dice, pero actualmente ya casi no había ido. Dice, me causó mucho trabajo hacer que mi marido fuera conmigo. Dice, porque es un lugar de barrio, ¿no? A veces, pues, si vas sola y siendo mujer, pues es un poquito más complicado. Dice, fuimos y empezamos a ver varias cositas. Dice, mi marido agarró unas herramientas que encontró por ahí tiradas. Dice, y dentro de las cositas que estaban ahí, encontró una señora que vendía ropa. Y dentro de esa ropa, vi unos tacones. Unos tacones rojos que de verdad estaban bien, bien cuidados. Dice, esos taconcitos estaban bien bonitos y se veían bien cuidados. Y la neta, se veían de marca. O sea, no eran marcas pinchitas, sino si se veía que era de una buena marca. Y pregunté y me la acerqué a la señora y le pregunté. Dice, ya a veces de esas veces que le estás haciendo como a la pendeja, ¿no? Sabes que quieres una cosa, pero te haces bien pendejo preguntando otra. Así como que, ay, ¿cuánto cuesta esta basura, no? Y esa basura, ay, esa porquería roja, ¿cuánto cuesta? De esas ocasiones, dice, estaba, el término correcto es blofeando, con esto. Dice, y me estaban dando precios, no, pues que dame 30 barros por este, dame 60 barros. Y cuando llegué a los rojos, que son los que yo realmente quería, Fue donde ella, la señora que estaba atendiéndome, se quedó callada y me vio. Y se quedó así de... Mira, dame 100 pesos. Y pensé, bueno, si está carito a diferencia de los otros tacones, pero los otros tacones se ve que ya estaban muy pisados, ya estaban muy recorridos, ya estaban muy caminados, pero esos tacones se veían bien. No se veían tan, 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 tan mal. Y lo pensé, y dice, los agarré, y al momento de agarrarlos como que me dio una cosquillita. Dice, me dio una cosita que dije, ah, no manches, están bonitos. Dice, los empecé a agarrar. Empecé a verlos y debajo no estaban gastados. Ves que la partecita de abajo, das tres, cuatro vueltas con esas madres, ya se empieza a gastar. Sobre todo se empieza a poner puerca. Dice, ni siquiera estaba tan gastada, cabrón. Ni siquiera estaba tan mal. Entonces, el punto de aquí fue de que me llamaron tanto que estaba pensando en comprarlas, pero la señora, a pesar de que le preguntaban cosas, dice, no me apartaba la vista. Y sin que yo le insistiera al regateo, la misma señora me dice, si me das cincuenta, te lo llevas. Y dije, pues, va, ¿no? Dice, llega mi marido y los ve y dice, ah, se te verían bonitos, ¿no? Y le digo, sí, son cincuenta pesos de esto. Dice, él solito sacó un billete de cincuenta pesos, ahora le tengo un tostón, dale. Le dio los cincuenta pesos y le pregunté, oiga, tendrá una caja. Y se me quedó viendo, así como que no eres de acá, ¿verdad? La neta, me sentí muy mal porque, pues, se nota que esos zapatos no tienen caja. Dice, ya dije, bueno, ya, ya consiguió una pendejada. No, ya, vámonos. Dice, yo venía encantada viendo los zapatos. Los tenía aquí en mi regazo. Y mi marido me dice, bueno, tienes que limpiarlos, ¿no? Ponerle algo así. Le digo, pero estos zapatitos tienen gamusa. Y la gamusa tiene que limpiarse de una manera muy especial. Dice, pero yo los tenía acá y eran, dice, unos zapatos que de verdad se iban a ver bonitos siempre y cuando tuviera como la manera de poder, pues, mostrarlos a los demás, ¿no? Dice, y esa noche teníamos una comidita con sus papás, con mis suegros. Así es que, pues, dije, pues, de una vez, en calor. Dice, llegué a la casa y empecé a limpiarlos, empecé a sacarles a lo que olía. Dice, olía no mal, pero sí olía que la persona que se los puso previamente tenía un perfume muy escandaloso. Dice, pero no un perfume que olía feo, sino que era muy penetrante. Como esos perfumes hechos, los hechizos, perfumes hechizos que te dejan en una cuerda al final muy escandalosa. Dice de esos. Entonces, estábamos, dice, yo estaba limpiándolos y dice, le eché de ir mi perfume. Bueno, que al menos que ya apesten a mí, ¿no? Dice, le puse bien mi perfume, le puse todo eso y me quedé bien enamorada de esos zapatos. De verdad, es de esos tacones. De verdad, es de esas veces que dices, güey, es que están tan bonitos que se me van a ver bien bonitos. Dice, y mi marido, dice, es súper fanático de su carro. Si tuviera boca, seguramente besaría el carro. En mi mente pensé, bueno, si tuviera el escape más limpio, supongo que lo metería por ahí. El punto es de que, dice que el marido estaba enamoradísimo de su pinche carro. Dice, el güey se compró un carro, siendo maestro también. Dice, el güey estaba enamorado de su chingadena. Entonces, dice que lo fue a, 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 a ya pulir. Dice, estaba puliéndosela, sacromándosela al carro. Eh, dice, y me dejó un rato mientras yo estaba ahí dentro. Y, dice, elegí un vestidito bonito. Me lo estuve probando, estuve viendo, estuve dando de vueltas, la, 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 viéndome. Y cuando dije, este, dije, voy a ver qué tal se me ve con los tacones. Dice, me puse enfrente, meto los pies en uno y, dice, sentí como si por abajito me hubieran hecho cosquillas. Entonces, dice, lo saqué, o sea, metí tantito el, 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 el pie y inmediatamente lo sacó. Y fue de, güey, ¿qué? Dice, y me, como me dio curiosidad y que lo empiezo a checar, pensé, bueno, falta que, algo de esto como que me dé alergia, una cosa así. Dice, dice, yo, yo, este, Dani, no pensé que, que fuera algo malo, sino simplemente yo metíla a esta madre y fue como que raro, ¿no? Que, 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 se siente extraño. Dice, me puse los dos y me, me sentí entre triste y enojada. Dice, me sentí, eh, mal. Dice, como, como que algo no estaba bien, no sé, una sensación de, de inquietud. Y me quedé así de, güey, o sea, o sea, sí me veo bonita y todo eso, pero no sé, no, no, no sé. Dice, me los quito. Dice, como por arte de magia, a la chingada. Dice, ¿se me, 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 se me quitó? Dice, nada más me, me, me los puse y se me quedó así. Dice, pero no le, no le quise prestar atención ni nada de eso. Pero dije, al carajo, me gustaron estas madres y me vale un comino todo lo demás. Me voy a ir con mis pinches zapatos. Dice, de esas veces en las que los zapatos igual y no te quedan ni la chingada, pero a mí se me quedaban. Dice, te los pones y te vale madre que estés caminando como pinche babio, como persona que cogió durante seis horas. Este, que está caminando así todo pinche turlato. Dice, me vale madre, yo me voy a poner estas chingadas. Me veas feo por la referencia. Este, aunque me veas feo, aunque me vean feo, voy a llevarme estos tacones, ¿no? Dice, que se suben al carro y que llegan a casa de sus papás y dice, yo me los, me los he probado y los siento súper cómodos. Entra la planta del pie y está normal. Lo siento bien, lo siento todo eso. Dice, pero a la mitad de, de, de la comidita que teníamos, siento que me empiezan a apretar. Pero me empiezan a apretar, no tanto con los, como el, el tacón, sino siento como si una mano me los estuviera agarrando así. ¿Qué rico? Como si estuviera apretando los, los, este. No, no me sé. Como si estuvieran apretando los, este. Los zapatos. Los zapatos. Y dice, y yo sentí que algo, como si alguien me estuviera agarrando y dice, nada más simplemente bajaba a la vista y los veía. Y era como un, pero, ¿y esto por qué o qué? Dice, me, me, me dio como cosa y dice, una, una como mujer a veces se prepara y dice, pues preparas otros zapatos. Pero se me fue y no me llevé ningunos otros zapatos como para reponer ya cuando me hubiera cansado de ellos. Pero eran zapatos nuevos, ¿no? Entonces, dice, estuve ahí un ratito y dice, después de un ratito empecé a sentir como piquetitos. En la, en el, en el, donde va el talón, es como piquetitos de una aguja. Ajá. Y donde ya empecé a sentir un poquito extraño. Fue cuando mi marido me dice, oye, huele un perfume medio raro, ¿no? ¿Qué perfume te pusiste? Y ella dice, no, pues, es el perfume de siempre, no, no lo cambié. El perfume que te gusta. Ajá. Y dice, pero es que, es que me, me, me huele como un perfume diferente. Dice, yo me quedo así de, no, pues, no me llega. Y de repente dice, me llega ese olor. Y recuerdo que era el olor que yo de por sí traté de quitarle a los, a los zapatos, a los tacones. Y pensé, no, pues, igual y mi suegra, ¿no? Y le digo a mi, a mi, a mi esposo, oye, no, pregúntale a tu mamá si no se puso un perfume diferente, una cosita así. Y le pregunta él a su mamá. Y su mamá dice, no, pues, es que yo no uso perfume. No, no, no me gustan esas cosas. Con las cremas que yo me pongo, pero mi crema es de vainilla, ¿no? Suponiendo. Dice, y esta cosa huele, no sé, a rosas. Dice, no, no empataba nada de eso y ni modo que mi suegro fuera. Y, pues, mi esposo no tiene hermanas, no tiene tías, nada más éramos nosotros cuatro. La cosa es de que todas estas cosas se fueron acumulando. Y afortunadamente termina la cena. Afortunadamente termina todo esto. Regresamos a la casa. Y cuando regresamos a la casa, dice, yo llego ahí a mi cuarto, me quito mis tacones. Y fue ahí cuando me sucede esto. Dice, yo tengo la piel muy sensible. Tengo la piel increíblemente sensible. Ustedes han visto que a veces por alguna cosa me pego y sé que me queda muy roja la piel. Cuando me quito los tacones, tenía marcados unos dedos en los pies. Como si algo me hubiera apretado los pies por parte de la suela. Dice, yo lo veo y me espanto bien cabrón. Lo veo y me espanto mucho por esto. Y me llega de nuevo el olorcito este. Dice, entra mi marido. Él se estaba lavando los dientes. Entra mi marido y llega conmigo. Y me dice, oye, huele de nuevo esas cosas. Y yo le digo, tal vez sean los zapatos. Chécalos. Y mientras yo me estaba dando como un masajito en los pies a ver si de pura casualidad era cualquier otra cosa. Dice, él agarra los tenis. Digo los tenis, los tacones. Dice, los ve. Y me dice, ¿con qué te lastimaste? Dice, te apretaron. ¿Por qué no me dijiste? Yo le digo, ¿de qué? Dice, mira, es que tienen sangre. Y le digo, ¿cómo sangre? Dice, sí. Y me los muestra. Y de la parte de donde se pone. ¿Ves que están los dedos? Y en esta partecita de acá. Pinche gordito, me sacaste un pedo, cabrón. Te espanto. Sí. ¿Ves que, cómo sería la parte de acá, de los pies? ¿Sería el tacón, los dedos, eso sería el qué? Ah, es que no sé cómo se llama ese. Pero básicamente es este, pues la punta, la punta del pie, ¿no? No, la punta serían los dedos. La planta del pie, donde la apoyas para dar el paso. ¿Cómo se llamaría? Yo digo que es punta, porque cuando caminas es punta-talón. 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 Punta, en la punta, de donde estaba el metatarso. ¿Qué le haces al gato? Sí, en la planta del pie, de donde comienza el arco, de la parte de abajo, ahí, dice, había sangre como si hubieras aplastado algo. Y me dice, oye, ¿y esto? Dice, yo lo veo. Me quedo así, de pronto, eso está, tiene sangre, ¿no? Tiene sangre como si lo hubieran, este, así embarrado. Entonces, dice, me reviso los pies y veo que tiene sangre mis plantas de los pies. Dice, dije, igual me apretó algo, igual y sentí algo. Dice, deja, voy al baño, ¿no? A lavarme. Dice, nosotros tenemos un banquito en la regadera y puse un poquito de agua y me empecé a enjuagar los pies. Entonces, dice, cuando agarro el jabón y me empiezo a lavar, dice, en el talón empezaba a salir sangre. Pero empezaba a salir sangre. Dice, ¿tú has visto cuando con una aguja te pican? ¿Cómo se forma una gotita chiquitita donde te picaste con la aguja? ¿Cómo va saliendo de ahí? Sí. Dice, así se formaban y eran muchas, dice Dani. Eran fácil unas 15 de esas cositas en todo el talón. Dice, y me quedé así, ¿y esto qué fue? Y empecé a revisar, me salí, le comenté a él, empecé a revisar los tacones. Y la verdad me, 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 pensé que tenían alguna cosa, pero no tenía nada. Por una parte pensé, igual y como se une el tacón con la base, ¿no?, de donde va el talón, a veces eso le ponen clavos o le ponen todo eso. Igual y pensé, no, pues igual y se salió alguna de estas cosas y por eso me hizo este daño. Y resulta que no. Dice, pero sea como sea, pues lo limpie. Era mi sangre, a fin de cuentas lo limpie y dije, no, pues a ver cómo, cómo queda. Dice, nos acostamos y es cuando él ve mis pies y me dice, te apretaste muy fuerte los pies ahorita que te bañaste. Y yo le digo, no. Y es que me dice, mira tus pies. Y se veía totalmente morado. Y fue cuando ella nos dice, es que mira, han pasado estos días y se quita el calcetín porque traía unos tenis. Se quita el calcetín y nos muestra. Y sí, literal, el pie, hace cuenta lo tenía acá y tenía unas manos así. Le iban a caer los patos a la señora. Tenía unas manitas, pero no eran unas manos de hombre, sino eran unos deditos súper delgaditos. Como si fuera de mujer. ¿Qué tal si con esos tacones aplastaban fetos? Espérate. Espérate que todavía no llegó a lo mal. Vamos para allá. Entonces, dice, me espanté mucho y le dije, oye, no habrán sido los tacones. Y él simplemente se burló y me dice, güey, te apretaste las patas de más. Te apretaste las patas de más, no te diste cuenta mientras estabas lavando. Tienes que apoyarte así para lavarte, ¿no? Dice, pero no los agarré así. No tengo la capacidad. Está gordita. No tengo la capacidad para agarrarlos de esa forma. Son al culero, pero estás, la neta. No tengo la facultad. No, no, por mi placer. Perdón. Sí, pues sí, es la neta. El punto de todo esto es de que le dicen, mira, son tus debrayes, ¿no? Puro pedo tuyo, ya vamos a dormir, ya la chingada, vamos a dormir, ¿no? Dice, quiero dormirme y empiezo a adormitar y poco a poco mientras me voy quedando adormida. Escucho perfectamente que alguien se queja. Escucho perfectamente como a lo lejos alguien grita, esto te pasa por puta. ¿Qué? Escucho a lo lejos y me despierta un chingo todo eso, donde dice, esto es porque eres una culera. Y una cantidad de insultos más cabrones. Y yo pensé, bueno, se están peleando los vecinos, una cosa así. Dice, y mi marido muerto totalmente, roncando en su desmadre. Típico de los hombres. Dice, yo me incorporo tantito y dije, bueno, voy a poner un poquito de agua. Y dice, yo camino, dice, hacia la sala. Tengo que atravesarla para poder llegar a la cocina donde está el agua. Dice, y te puedo jurar por lo que más, por lo que más, por lo que más quieras, que yo iba caminando y sonaban los tacones, como si los trajera puestos. Dice, está mi marido totalmente consciente porque hasta lo despertó a él del grito que yo pegué. Y todavía a lo lejos, él me gritó, ¿por qué te pusiste los tacones? Y yo así de, yo estoy descalza. Entonces, yo le empiezo a gritar, me empiezo a asustar y le empiezo a gritar, ven, baja, 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 baja. Él baja todo encabronado, porque evidentemente lo desperté. Dice, baja. Dice, ¿qué tienes? Dice, pues, sonó como si tuviera tacones, pero no tengo nada, mírame. Y escuchamos clarito cómo volvieron a decir, eso te pasa por puta, pero venía del cuarto. Mi marido también lo escucha y se sube en chinga a verlo, a ver qué era. Dice, yo voy detrás de él, voy un poquito más despacio porque me sentía que me dolían un chingo los pies. Él entra al cuarto y nada más alcanzó a decir, ay, hijo de su puta madre, se lleva las manos a la pinche, a la boca y nada más me pone la mano hacia atrás. O sea, yo venía hacia atrás de él, me pone la mano evitando que yo me asome. Y nada más me dice, vámonos. Dice, vámonos. Y yo le digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Se metió a alguien o qué? Y nada más, dice, lo vi blanco y la boca se le empezó a poner blanca, 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 blanca. Dice, y nada más, dice, alcanzó a abrazarme y se cayó, se desmayó. Dice, y veo que se desmaya y me entra mucho, mucho, mucho miedo porque, dice, yo conozco mi casa. Dice, por las ventanas no está tan oscuro, son unas ventanas que dejan pasar un poco de la luz de afuera. Tenemos dos, este, dos faros en la parte de afuera, iluminan bien, entonces no tengo necesidad de prender las luces, pero me dio tanto miedo que tuve que prender la luz del pasillito donde estaba, que llevaba a donde estábamos. Dice, enciendo la luz y le empieza a pegar así como que, cabrón, levántate, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Qué es lo que viste? Dice, y dice, me dio, se incorpora y nada más veo que me ve y empieza a rezar un Padre Nuestro. Dice, pero de la manera más, más como trabada que, que, él, él puede darlo. Dice, no, Padre Nuestro, que, que, santificado, o sea. Como Dios le dio a entender. Se trababa, él. Entonces yo le decía, ¿qué, qué, qué pasó? Dice, y lo único que hizo fue cerrar los ojos. Y dice, pues, no quería, pero dice, ahí, ahí voy de pendeja a asomarme. Voy y me asomo y yo dejé los tacones dentro del clóset donde estábamos. Ahí tengo una zona que es una zapatera. Dice, me asomo. Dice, y está, no dice, nuestro cuarto no es tan grande. En medio tenemos la cama, tenemos un bolsito, cada quien a un ladito. Dice, yo me asomo. Dice, y te juro por Dios, por la Virgen, por, por la soledad. Allá se da mucho decir que juran por la soledad, por la Virgen de la soledad. Dice, te juro por Dios, por la Virgen, por la soledad, por quien quieras. Dice, que yo vi a los tacones dando pasos encima de la cama. Dice, los tacones estaban caminando encima de la cama sin tener a nadie usándolos. Dice, me dio un miedo, un miedo bien cabrón. Dice, porque empezaron, estaban como dando de vueltas y de repente nada más, dice, se detienen y se caen hacia un costado de la cama. Se caen los dos. Y cuando se caen, se vuelve a escuchar eso de, eso te pasa por puta. Dice, me dio un chingo de miedo. Fui con mi esposo y estuvimos rezando un rato. Y por haber rezado un rato, dice, estuvimos como hasta las cuatro de la mañana, abrazados. Así. Dice, después, él solito se levanta, se separa y se asoma al cuarto. Dice, se asoma y ya no los ve. Ya no ve que están ahí, donde se habían caído. Dice, ya no están aquí. Dice, entramos al cuarto, se nos quedamos un rato ahí viendo para todos lados. Y le dije, yo creo que han de estar en el clóset. Dice, abro, abro el, el, el clóset, donde estaban, y tampoco están ahí. Se les acabó la pila. Y fue de verga. Dice, me dio muchísimo miedo asomarme debajo de la cama para ver si estaban ahí. Que me acerco a mi esposo y que le digo, te puedes asomar. La neta es, me da un chingo de culo el ver esto. Y dice, sí, dice, él se asoma, no vea nada, no ve nada absolutamente. Y dice, pues, pues no sabemos qué onda. Dice, pues, entre el miedo, entre todo eso, dice, prendimos la luz. Y como una búsqueda rápida, así nada más. Fui yo. Como una búsqueda rápida, nos quedamos así de, carajo, llora. Dice, pues, al menos intentemos, intentemos dormir, ¿no? Dice, yo me acosté, me tapé tantito con las cobijas. Bueno, me senté ahí, nos tapamos como hasta las cobijas. Y le dije, ¿no? Le pedí, porfa, puedes, puedes quedarte despierto hasta que yo me duerma, ¿no? Para cualquier cosa. Y él me dice, sí, voy a dejar la luz prendida, no, no, no te preocupes, cualquier cosita. Yo aquí rezo. Dice, me, me acuesto. Dice, y tú conoces tu almohada. Tú conoces perfectamente bien tu almohada. Eh, dice, me acuesto. Y siento rara la almohada. No, pues, están debajo de la almohada. Y estaban debajo de la almohada, los pinches zapatos. Sueña bonito. Dice, pegué un grito súper grande. Dice, pegué un grito muy, muy grande. Pero ya los habíamos encontrado. A la estufa, mano. Dice, dice mi, mi, mi marido, ¿sabes qué? Dice, pues, a la chingada. Deja, los meto en la cajua del lado del carro. Dice, y voy a cerrar el pinche carro. No hay manera que se salga de ahí. Dice que fue, eh, dice mi marido fue. Los encerró y dice, si quieres, pues, vamos a tratar de dormir. Dice, no, pues, a la chingada, yo no voy a poder dormir ahorita. Dio la luz del sol, dio todo esto. Y llegamos a la conclusión de que no sé qué había pasado con esos zapatos. Y yo no los quería y quería devolverlos. Dice, fuimos en chinga a la central. Dice, no encontramos a nadie. Sobre todo porque uno no era día de, de, este, de mercado. Ya era lunes. Y preguntamos, oiga, la señora que se pone acá. Dice, no, pues, solamente es, este, una señora que se pone los domingos. Ah, es que queríamos devolverle las cosas y compramos y todo eso. Y la, la chica que está enfrente, dice, porque enfrente es una, una estética. Dice, a donde le preguntamos. Dice, la chica de enfrente se queda así de, ¿qué le van a devolver? Eh, y nada más nos quedamos viendo de, es que le compramos unos zapatos y salieron malos, ¿no? Y se queda ahí así de, ay, miren, no, no, no se los va a cambiar. Dice, no, si vienen por dinero, no, no, no les va a devolver el dinero. Eh, de por sí ella vende cosas, pues, medianamente chuecas, ¿no? Y, y no, no les va a devolver el dinero, ¿no? Eh, pues, mejor, pues, ni le intenten. Dice, la señora es muy barrio, se pone muy agresiva, les va a decir de cosas. Y, y se pone mal por esto, no, no, no es, no es bueno. Y dice, se, se lleva con, con unas personas muy malas y, pues, la neta, pues, lo que sea de cada quien, ¿no? Eh, para que ustedes no, no, no le quieran seguir jugando, pues, la señora es una madrota. La señora sí vende acá y todo eso, pero ella se consigue a, a, a chamaquitas de algunos pueblos. Y, dicen, bueno, dicen mucha gente, por eso, tiene, tiene mucha protección de, de muchas más personas. Que, este, que tiene un lugarcito donde, pues, las pone a prostituirse, ¿no? Es una madrota, dice, y, y, pues, la neta, cuando, cuando las chamacas ya no le sirven o cuando se pasan de rosca, pues, se mueren. Entonces, la ropa que venden. ¿Se mueren o las matan? Las matan y, y, pues, la neta, cuando se mueren, pues, la ropa que queda de ellas, pues, es la que vende acá. La ropa que vende de este ladito, son de las chamacas que se, se le quedaron, ¿no? En la chamba. Entonces, dice, no le, no le jueguen, no, 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 no le busquen. Lo, lo más seguro es que, pues, compraste algo de, una de esas chamacas y, y ya, ¿no? Pero, pues, sí, se va a poner muy agresiva la señora. Y, dice, pues, lo único que hicimos fue agarramos esos mismos tacones y los dejamos en esa esquina. Donde estaban ahí, dice, los dejamos allá, así tal como venían en la pinche bolsita, los dejamos. Y, pues, ya no quise saber nada, 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 nada de, de eso. El, el asunto es de que, dice, pasa otro día. Y, dice, venimos a clases, todo eso, si ustedes se dieron cuenta, me costaba mucho trabajo caminar. Y, pues, llegamos a la casa. Y, hoy, en la madrugada, se escuchaban tacones en la casa. No, por favor. Se escuchaban tacones en la casa y, pues, no sabemos qué hacer. Eso pasó, te digo, hace dos días. Y, y ahorita, pues, está esta cosa aquí. Ya le dije a mi suegra y, mi suegra va a ir a, según, con una señora que, que hace limpias y yo creo que va a limpiar la casa. Pero, pues, a ver qué, qué, qué sale. A ver qué, qué, este, pues, qué pasó. Aproximadamente, más o menos unos cinco años después, salió vagamente publicado en las noticias porque ni siquiera le dieron una, como decirlo, una cobertura grande. De que fueron a balear a la señora. ¿La del mercado? A la del mercado. La fueron a balear. Le metieron de tiros y todavía se bajó uno de los que, dice, porque iba en una moto. Le metieron de tiros y todavía después de que le metieron de tiros, le metieron un puñalito como de 15 centímetros en el pecho. Le metieron un madrazo en el pinche pecho con el puñal y se fueron los, este, los que le hicieron todo eso, rumba donde están los molinos ahí de chocolate ahí en la central de Abasto. Dejaron que la, que la señora se muriera porque, de hecho, si de por sí es difícil entrar ahora para médicos, se hubieran tardado un chingo. Pero, falleció la señora estando ahí y, te digo, le dieron una cobertura muy, muy, muy pequeña. Pasó el tiempo y, después de que fallece la señora, pasan más o menos como un mes, más o menos, y sale en uno de los periódicos, de hecho, salió en el Imparcial, ya hace algunos años, que encontraron en una casa que estaba cerrada por fuera, por el olor, encontraron a 11 chavitas de 14 años, y, al parecer, como esta señora era la que se encargaba de todo eso, estaban ahí, pues, básicamente sus pupilas, y estas pupilas se murieron de hambre. Se murió la doña, no hubo quien fuera por ellas y no pudieron salir. ¿Sonado? No, no sonó mucho, pero fueron de esas notitas que se sacaron mucho de onda y, en algún momento, te digo, después fue que le llegamos a preguntar a la, a la, este, a la maestra, pues, oiga, profa, este, profa, este, Vicky, esto no habrá sido de esa madre, dice, pues, no sé, y le mandamos la nota y todo eso, y me dice, sí, esa, esa, esa señora fue la que me vendió las cosas, y, pues, al parecer, sí, sí, fue así. Como las pinches poquianches, casi, casi. Al menos no hubo cacahuates. Sí, al menos no hubo cacahuates, ¿no? Pero, ¿qué debió haber pasado con esos tacones? No lo sé, pero me eran nervios los gritos de tacones. Me pongo muy ansioso. Es que si, eh, como el caso de un vato, ¿no? Que lo ha puesto mucho drogos, que se escuchan tacones en la casa. Ah, sí. Sobre todo que tienen ese tipo de piso, de loseta y todo eso, pues, se escuchan más los pinches tacones. Esa, esa historia fue rara, porque son de las pocas historias que todas tuvieron como una continuidad después de que acabaron, y supimos qué fue lo que sucedió. Pero, te digo, la, o sea, se supone que se abrió una carpeta de investigación por la señora, pero al mismo tiempo que se abrió, se cerró. La señora era de un lugar que se llama Reyes Mantecón. Reyes Mantecón. Así se llama. Por cierto, en Reyes Mantecón está el hospital psiquiátrico. Y hay un chingo de banda que le tiene un chingo de miedo a ese hospital psiquiátrico allá. ¿Cuál hospital psiquiátrico? Hay uno, allá en Oaxaca. Precisamente en ese lugar en Reyes Mantecón. Pero, eh... ¿Por qué no me has llevado? Porque no es accesible, o sea, sigue funcionando. ¿Por qué no me has llevado a ver a mi tío el loco que no existe? Pero seguramente debe estar ahí. No te van a dejar entrar. No te van a dejar entrar a menos que digan, ah, esa vieja está loca. Yo canalícenla, pero entonces no. Puedo decir que los gatos son hermosos. Y que Chispita es real. Chispita no es real. Chispita. Ese es rabio. Lleguenle a la verga. ¿Sabe que usted no puede estar acá? Ay, ay. Me gato Chispita. Pero fíjate que en una ocasión, hablando de lugares y todo eso así de sanidad mental, me acuerdo que en una ocasión que fuimos a Orizaba, no me acuerdo si fue con Alina, pero la cosa es que me quedé a dormir con el Juaco. Entonces yo no fui. No. Más bien, ¿cuándo fuiste a Jalapa? Sí, bueno, cuando fui a Jalapa fuimos con más banda, digo a Jalapa, a Orizaba, pero no teníamos ni siquiera idea de que muchos de los lugarcitos que estaban en Orizaba habían sido hospitales de rehabilitación para personas con enfermedades mentales. Y había un chingo. Y hasta la fecha siguen funcionando un chingo. Dice, aquí alguien de Oaxaca, sí, se le llama Reyes Mantecón. Dice Débora Milanesas. Es el mejor nombre de la vida, insisto. Débora Milanesas. Ay, no mames, amo tu nombre. Ay, no mames. El punto es que me acuerdo que el organizador del evento nos puso... Deja de leer su nombre. No mames, es que devora milanesas. Me acuerdo de un compa que es de Guatemala. Es que en Guatemala comen un chingo de milanesa con puré de papa. Es como su combinación de cositas que les gusta un chingo a ellos. Es normal. La milanesa sí se acompaña con puré de papa. Sí, 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 lo sé, pero allá es casi casi platillo nacional. Entonces allá les gusta un chingo. Yo quiero de eso. Sí, yo también tengo hambre. Pero no mames, se ha encagado el nombrecillo. Gracias Daniel, ahora le van a hacer bullying. Le van a hacer bullying, denle amor. Entonces les digo, allá en Orizaba estábamos ahí y el organizador nos fue a dejar al hotel. Entonces básicamente, no me acuerdo si iba también Shira, que por cierto, feliz cumpleaños Shira. Llevamos varios como de la pandilla que eran del bórtex y todo ello. Y entonces nos fuimos, nos dejaron directamente ahí. Y nosotros le encontramos como una situación rara, ¿no? Porque veíamos todo como en azulejos. Todos los pinches habitaciones del chingadote le eran chingo de azulejos. Y era raro porque se veían raras las pinches ventanas. Las pinches ventanas hasta arriba totalmente. Y fue extraño y fue de, bueno, está bien raro este pinche lugar. Hasta el final cuando termina el evento, bueno, nos llevamos todas las cosas, ¿no? Del hotel y fue a pasarnos por nosotros el organizador. Cuando llega él, empiezan a subir las cosas y me acerco con el de recepción. Y le pregunto, oye, está curioso, ¿no? Porque, pues, tu lugar estaba como con azulejos. Dice, sí, es que este lugar antes de ser hotel era parte de los baños que utilizaban para bañar a los enfermos mentales. Después, dice, los separaron, dice, el hospital está acá abajo. Y donde estábamos nosotros era la zona donde los bañaban antes. Entonces los metían aquí en cada uno de los cuartos, dependiendo de las cosas que tenían. Y nosotros así de su pinche madre, güey. Estaba muy cabrón. O como esa vez que fuimos a, ¿dónde fue? ¿Cuernavaca? ¿Fue en Morelos? Entonces, creo que fue un carro en Cuernavaca donde nos ofrecieron amablemente un hotel. Pero la cama estaba... De concreto. De concreto. Y hasta después el abuelo fue el que nos dijo, ah, sí, este hotel era de mi abuelo. Porque el abuelo era como el jefe proxeneta de la calle. Entonces, todos estos lugares donde ustedes están quedando eran como parte del pinche lupanar del abuelo. Creo que es... Bueno, donde yo te he acompañado es el evento más raro y extraño donde hemos ido. Y lo peor de todo es que... Bueno, no fue el primero que te acompañó, ¿verdad? No, no fue el segundo, creo. Fue el segundo, sí. Pero sí, fue el... Ha sido el único que sí nos ha ido... Bueno, que ha sido como súper extraño que hacía el chavo súper abierto. Ah, sí, este hotel era literal una casa roja. Ajá, un foco rojo. Un foco rojo, un lupanar, una casa de placer. Ajá, y yo sé, sí se veía que la neta sí lo fue. Porque les comentamos que la cama sí era de... La base era de concreto y el baño era literal de 4x4 de azulejitos. Ajá, el baño estaba súper chiquito. No, 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 sí, la neta sí estaba muy frío. No, y eso que nos tocó como la parte de las habitaciones bonita porque al fondo sí se veía súper creepy. O sea, sí, de por sí estaba creepy porque se veía como... O sea, agradezco el gesto de habernos dado el hotel. Estamos muy agradecidos con ello. Pero sí, no mancharon Silent Hill esa madre. Sí, estaba muy raro. ¡Saludos, Kimi-Hiro! Sí, no, sí, de verdad, estaba muy extraño. La base de la cama literal era de concreto totalmente. Y era un cuartito así de... Pues a lo que vienes, ¿no? En chinga y a salirse. Muchas de las casas de placer en los años 70s, 50s, 60s, 70s, las mismas morras vivían ahí, pasaban a los cuartitos y se regresaban a las pupilas a hacer sala. Que así era la manera como se les conocía, hacer sala. Vamos a hacer sala para la amolición. Sí. La amolición. Ay, ese evento sí fue extraño. Demasiado raro. Bueno, de tantas... Sí, no, sí, la cama de concreto para que no rechine, suponemos, ¿no? No, porque aparte es más barato ponerle una pinche base de concreto que... Tú andes ahí desmadrando el pinche catre, ya se le venzan los resortes y todo eso. Aparte, el colchón sí estaba súper frágil también. El colchoncito era de ulespuma. ¿Y que eso no lo hace frágil? Ah, no, sí, era de ulespuma para que, este... Estaba raro. No sé. No, no, pudo. Bueno, o sea, en ese momento creo que ni nos quejamos, fue así como de... Entramos y fue así como de, ok, mientras salgamos vivos de este lugar, todo está bien. Sí, no, aparte el chico vivía directamente ahí también. Ajá, sí, o sea, era su casa y todo el pedo. Nada más que sí la calla en la noche, sí estaba bien pinche oscura y es así como... Ah, vamos aquí y el chavo así como... Y nosotros así... Está bien pinche culero esa madre. Sí, sí, sí. El lugarcillo, sí, pero el chavillo orgulloso, ¿no? Porque, ah, mi abuelo era el pinche proxeneta, sí, va bien chingón de aquí, el mero mero vergas de aquí, pero pues el negocio se cayó porque se empezaron a salir putillas de cincuenta, entonces se las daba cien, entonces pues no. Sí, 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 pero pues, bueno, suena chiste pero es anécdota. Sí, sí, de esas veces que te dicen, bueno, vamos a ir a un lugarcillo, o como la vez que fuimos allá a León, Guanajuato, que íbamos a echar desmadrito con eso y resulta que a la casa donde íbamos a ir, ah, perdón, a la casa donde íbamos a ir, ¿se la habían asaltado? Sí. Eso nos tocó con el PAI, nos tocó con más gentecita ahí, pero hemos vivido muchas cosas en los eventos a los cuales hemos ido. Dice, una ventaja de la cama de concreto es que no puedes meterse los monstruos debajo. Think Smart, dice el Ivancito Escalante. Pues sí. Pues sí. Pero es la cosa más incómoda del mundo. Sí, ya sé. No podrías mover tu cama del hogar, ese sería como su lugar para toda la vida. No, sí, aparte de eso, no, siempre he creído que los monstruos debajo de la cama se esconden de los verdaderos monstruos que están encima de la cama. Qué triste suena eso. Sí, lo sé. No lo has pensado así como que, ah, esa chingadera se esconde, no, no para asustarte, se esconde de ti. Pero en realidad, bueno, yo, 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 en lo personal nunca he creído en los monstruos debajo de la cama. No, no, nunca te ha dado curiosidad. O sea, ya sé que ya he contado esta historia, pero está muy culero cuando yo iba a ver a mis abuelos, conjunto con mis papás y todo eso, allá a ese lugar donde ustedes dicen que no existe, allá a Tlaxcala, íbamos y mis tíos eran troles así, de verdad, mis tíos, el pinche Tamba, el Roberto, el Hugo, todos esos cabrones, eran unos pinches troles súper culeros, pero en esa ocasión que nos contaron las cosas, fue tan random la manera como contaron las cosas, que estaba bien culero, porque recuerdo que, pues evidentemente mis abuelos se hacían a un ladito, para darnos sus camas, ellos también tenían otras camas, pero nos daban como las suyas porque eran más cómodas, y me dejaban a mí una camita que estaba a un costadito, y recuerdo que en una ocasión ya llegué a la casa y estaba dejando mis cositas, ya era como hora para dormirse, entonces una de mis tíos me dice, ah, no mames, en esa cama está bien culero, porque cuando tu tío Ángel era más chavito, estaba con todos nosotros acá, nos dice, nosotros nos dormíamos aquí, cuando no estaban tus abuelos, porque salían a, este, a chambear, entonces nos quedamos a dormir, y tu tío Ángel se quedaba de ese ladito de la cama, nosotros estábamos durmiendo acá, y estaban jugando, no se querían dormir, dice yo, como uno de los más grandes, pues les impuse así, ya vamos a dormirlos, no cabrones, dice, se le cayó la almohada, y vimos todos como la almohada, al momento que cae, la almohada se mete para debajo de la cama, y dice, y tu tío, en su, en su manerita, ¿no?, de ser chavito, dice, no, no piensas nada malo, ¿no?, no piensas que puede llegar a ser alguna cosita, eh, mala, no, no piensas de esa forma, dice, él se baja y se asoma para agarrar las cosas, eh, solamente, dice, él grita, grita y sale corriendo, pero gritó de una manera como jamás lo habíamos escuchado gritar, y ya me dio que salimos a tratar de calmarlo, y fue cuando, eh, dice debajo de la, de, de la cama, según él contaba, de que había una cabeza, que la almohada se había transformado en una cabeza, y que la cabeza lo llamó y le dice, vente, presame tu manita, quiero comerme tus dedos, tus tíos vieron mucho eso, el asunto fue de que esta cosa salió mucho antes que eso, lo malo es de que yo estaba chavito, vieron muchas brojas, lo malo es de que esto me lo cuenta uno de mis tíos, lo malo es de que llama una de mis tías, y le pregunta, ¿verdad?, ¿qué sucedió esto y esto acá?, y ella dice, sí, me acuerdo que este pendejo se puso, ay, señaló de mis tíos, ese pendejo se puso malo, llega mi tío al que le sucedió, y dice, sí, no mames, debajo de esa cama había una pinche cabeza, don güey, así con los pinches dientes grandotes y todo eso, puedo decir, mis tíos se pusieron de acuerdo para espantarme, en eso entra mi abuela, y me dice, ten, te voy a poner esta almohada, pero esta almohada pégala a la pared, y yo de, ¿por qué?, tú pégala a la pared, nada más, y yo así de, ¿por qué?, y ya entra mi abuelo, y dice, ¿canda?, ¿qué pasó?, ah, le digo que le pega a la pared porque a veces la almohada se cae, y yo así de, ok, mis tíos, va, mi abuelita que en paz descanse es como un, verga, y mi abuelo podría seguirles quizás la corriente a mis tíos, pero de repente él agarra, pone la almohada y la pega directamente a la pared, y dice, acuéstate de este lado, y le pregunto a mi abuela todavía, ah, ¿por qué?, dice, ah, es que porque, este, tu tío en alguna ocasión se rodó y se pegó, y yo así de, ¿eso no es cierto?, yo todavía como en el detallito así de, no, no me hagas eso abuela, no me hagas eso, y le pregunto, no, en serio es que me dijeron que pasó esto y esto, ah, entonces sí, sí pasó, ajá, y me dice, ah, sí, sí pasó, me costó como un mes hacer que este pendejo se volviera a dormir en este cuarto, le daba mucho miedo porque según él, se veía que rascaba, él oía que rascaban abajo de su, de su cama, y mi abuelo sale diciendo, ¿qué le estás diciendo?, ah, de que rascan abajo de la cama, sí, a veces se sigue oyendo que rascan abajo de la cama, y yo así de, puta madre, me voy a dormir ahí, no mamen, cabrones, no chinguen, y estaba muy culo. ¿Sabes qué es lo peor que tú como niño, no puedes ir corriendo con tus papás de, tengo miedo, puedo dormirme con ustedes, porque tu papá te va a mandar a la chingada y te va a decir, güey, no, ya estás demasiado grande, llégale, y una como mujer es así como, sí, no hay pedo, ven, acércate, es más suerte, te en medio de los dos, y pues tú como niña. En ese cuarto eran dos camas, una era esta cama donde yo me iba a quedar dormida, mis jefes estaban enfretito, en otra cama, o sea, esta cama era una cama individual, donde ella, donde estaban ellos, es una cama matrimonial, ellos se iban a quedar a dormir ahí, yo me iba a quedar a dormir del otro ladito, estaba enfrente, estaba un pinche metro, y yo le dije a mi jefe, oiga jefe, ¿no quiere dormirse en esta cama? Es que yo quiero dormirme en la otra. Y mi jefe me dice, Nel, en esa cama, rascan, y así de nuevo seas mamón. Me costó mucho trabajo en esa ocasión dormirme ahí, neta, me costó muchísimo trabajo. No fue hasta más de diez años después, que me tocó en una noche, me quedé dormido, o sea, después de pasar un chingo de pendejadas, ¿no? Como que se te va haciendo ya más característica, y te dice, güey, es que acá rascan la pinche cama, y es como que, a la verga, ¿no? Que me rascan la espalda. Ajá, si me rascan, una vez que me rascan la espalda, güey. El asunto es de que ya no tenía esa bronca de tener miedo, y muchos de ellos ya, ahora yo los espanto a ellos con las cosas que les digo. El punto de esto es de que me forjé un chingo en circunstancia, ya realmente es muy difícil que algo me dé miedo, pero en esa ocasión me quedé dormida y como si nada, ¿no? Me tumbé, me puse a leer un ratito y me quedé dormido, y casi a las tres de la mañana me despertó un putazo que yo me metí. Casual. Con la base de la cama que era de metal, y hasta la fecha creo que tengo todo el puntazo, porque sí me hizo un hoyo, de esa ocasión, y un vergazo que le di con la cabeza a la pared. Ok. Y lo primerito que me dio a acordar es a mi padre agarrándome del hombro, y diciéndome ¿Estás bien, pendejo? No, estás bien, coma, pendejo. Sí, 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 coma, pendejo. ¿Estás bien? ¿Estás bien, cabrón? Ah, sí. Ok. Es cuando yo abro los ojos, y ya siento el putazo aquí en la cabeza, y él siente el putazo en la espinilla, que fue el madrazo que yo me metí, y de repente empiezo a escuchar que bajan mis tíos, que baja mi abuelo, que todos ellos, y se asoman así de ¿qué te pasó? Y yo le digo, ¿de qué? Dice, es que te levantaste gritando, y te levantaste gritando y nos levantaste a todos, cabrón. Y saliste corriendo, te levantaste de la cama y saliste corriendo, y fue que te atoraste con la cama, por eso te hiciste ese hoyo, y te golpeaste con la pared. Dice, ¿estás bien? Y yo así de, no me acuerdo nada de eso. Ya ha sido la única vez, y eso te lo pueden corroborar mis padres, la única vez que me han visto que ha sucedido eso. No soy sonámbulo, no me levanto de noche, soy una pinche piedra, tú lo has visto. Jamás lo han visto de esa forma, y en esa ocasión sí estaba ahí. Y después cuando me vuelvo a acostar ahí, yo estaba empezando a dormitar, mis jefes se quedaron dormidos y todo eso. Y fue que, casi casi al momento de quedarme dormido, escuché esa pendejada. Y ya fue que agarré, imagínate, tenía un celular, un W200 de Sony, le puse esos pinches audífonos que eran una entrada así bien cagada, se los puse, me puse los audífonos y me puse a escuchar la única pinche rola que tenía que era de, creo que era la de Pégate, de Ricky Martin, venía precargado con una pinche canción, me puse a escucharla en lupa, hasta que se le acabara la pinche pila. Y ahora, porque Dani es un fan destacado de Ricky Martin. Pero cada vez que escucho esa pinche rola, es así como que no mames, en esa ocasión me quedé ahí, nada más para no escuchar que esa madre estaba ahí. Y son las pocas veces que me han causado como conflicto, pero está bien culero que tus papás te digan que eso sucedió. Pues sí. Nada, que tu papá te diga eso a tus tíos, a tus abuelos, así como que no mames, está muy culero. Sin palabras. No, es como de la vez que estábamos comiendo ahí en casa de tus papás. Mis papás nos topan de pinches locos. Ah, sí, no, eso sí lo sé, pero... Disculpa. Tú lo dijiste. No, pero es en esa ocasión que hasta tu papá dijo, aquí nunca ha pasado nada malo. Él porque no vive ahí. Ajá, y desde más familiares, así como que, no, no hemos visto nada malo, excepto la vez que vimos a la mujer de blanco de aquel lado, excepto eso, y todos empezaron a converger en la misma historia, así como que, güey, capaz habían hablado acerca de que esa madre aparecía ahí. Como el gato chispita. Como el puto gato chispita, no existe. El gato chispita es real y va a educar a Rabi. Tal vez se lo coma. Probablemente. Sí, probablemente. Ay, ay. Regresando a la cháchara, regresando a lo que era del tema principal de ahorita, ay, ay, ay. ¿Cómo decirles? Pues, esa, esta cosa de andar comprando cosas evidentemente usadas, que le pertenecieron a otras personas, como que se queda el detallito, y una de las cosas que venden en las antigüedades y que es mucho, 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 mucho más fácil de conseguir a precios accesibles y sobre todo porque se ven bonitos, son cuadritos viejos. Yo quiero fotos post-mortem. Porque tú y yo somos raros, pero mucha gente ve un cuadrito viejo y lo ven a un precio accesible. ¿Por qué? Pues, es un cuadro setentero de Juan Penas que dibujó esta mamada y lo ven y dicen, pues, igual y jala chido. Tengo un cuate que es de Greña Larga, tú lo conoces, no digas quién es, que su padrastro... ¿Jesucristo? Ándale, ese güey. Que su padrastro tiende mucho a comprar chacharitas y le gustan los cuadros. Y este cabrón, pues, le gustaba desvelarse. Haz de cuenta, lo mismo que yo, nada más que como un pendejo. Le gusta desvelarse a lo pendejo. Yo me desvelo por trabajo, pero a ese güey le gusta desvelarse. Y en ese tiempo nos comunicábamos un chingo por el messenger. Es porque los dos eran vírgenes y seguramente no tenían novia. Más ese güey. El punto de todo esto es que eran 2, 3 de la mañana y ese pendejo me echaba mensajes por messenger. Me mandaba zumbidos el hijo de su pinche madre, se atascaba con ellos. Y... Pues, estábamos cotorreando, ¿no? Yo en lo mío, él en lo suyo. Él jugaba mucho videojuegos. Y de repente me comentaba algunas cuantas cosas y en una ocasión me dice, Oye, güey, la neta, sé que me vas a escuchar así como, pues, un poco miedoso. Pero mi jefe fue a la cháchara, güey. Mi jefe fue a comprar... ¿Puedo hacer el tono de tu amigo? Ajá. Es que no va, güey. Mi papá vino, mi padrastro vino de la cháchara y trajo una madre. Y me da un chingo de miedo, güey. Sí, sí le das. Él dice que en el momento en el cual trajo ese cuadro, dice, pues, es un cuadro X, güey. Y es como de... Cuadro setentero, más o menos. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Como de la geisha. Ah, como mi cuadro de la geisha. O sea, literal, es papel que le ponían un madracito de silicón y le ponían otro pedacito de papel encima, que era de la misma impresión. Entonces, era como para crear relieve de... con esos cuadros viejitos. Ya está todo decolorado, ya está muy de la chingada. Y bien pastiche el cuadrito. ¿Bien qué? Pastiche. ¿Qué es pastiche? Quiche. Y era muy de la chingada, güey. O sea, bien quiche. Quiche. Aquello, si quisieras decirlo así. El punto es de que él dice que tenía una persona, dice, es una personita que está como saludando y atrás tiene un bodegón. ¿Se ubica que es un bodegón? Sí, amor. Ok, ¿qué es un bodegón? Es una imagen de frutas y vino. Ajá, frutas, vinos y todo eso en un cuerno de la abundancia. Entonces, dice, es raro porque normalmente los bodegones vienen así normales, ¿no? Pero en este había una persona que estaba ahí. Él dice, pues es que pinche cuadro feo. La neta, sí me da cosa, ¿no? Sí me da un chingo de cosa el verlo. Pero, dice, eso lo pusieron en el cuarto de mis papás. Bueno, de mi mamá y de su marido. Digo, es un güey, ¿no? Dice, él me da mucha cosa y la neta, pues me incomoda. Y dice, me incomoda un chingo porque, pues, mi compa en esos tiempos su casa no estaba terminada de construir. Y entre que él salía, luego, luego, enfrente estaba la puerta sin puerta. O sea, ni siquiera tenían cortinas para el cuarto de donde dormía su mamá. Y dice, luego, luego, ves el pinche cuadro porque lo pusieron justamente enfrente de esta pendejada. Dice, y para acabarla, pues, de donde está ahí, una de las lámparas que están afuera del alumbrado público le da y luego, luego, lo alumbra. Dice, me da mucha, mucha, mucha cosa el cuadro este. Yo digo, pues, no la peles, güey. Simplemente te enfócate en otra pendejada. No sé, déjala del pinche ganso. Hace las cosas que haces profesionalmente, güey. El cabrón se deja llevar un poquito por eso y de repente me vuelve a escribir días después. Güey, es que yo siento que ese cuadro se mueve, güey. Y él le dice, no, seas mamón, güey. No se mueve. No, 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 es que sí siento que se mueve ese pinche cuadro. Y yo, no se mueve, pendejo. Y en una ocasión, este baboso me invita a su casa. Y el güey me dice, oye, ¿recuerdas que te dije del pinche cuadro? Y yo decía, ajá. ¿Quieres verlo? Y yo decía, a ver, vamos a ver el pinche cuadro, güey. A ver cuál es tu pinche cuadro que se mueve y la mamada. Y ahí llegamos. Le digo, no, pues, no, mames, no voy a entrar a la habitación de tu jefa, güey. Bájalo. Le dice, no, mames, de pendejo la voy a andar bajando. Y así, no seas culo, güey. Vamos a bajarlo. Si te da miedo, vamos a bajarlo juntos. Nada más que, pues, obviamente no voy a entrar a la habitación de tu jefa, güey. Que te dicen unos calzones o la chingada por allá. Dice, no, no, a ver, deja adentro, a ver si no hay. Y ya sale, sí, sí, ya ve unos calzones ahí. Digo, bueno, vamos, ya, ya los tapaste la chingada, ¿no? Ya, este, le digo, ah, pues, ¿cuál es el pedo? Dice, pues, es que míralo, está bien culero. Le digo, güey, es un bodegón, ¿qué puede ser un pinche bodegón? ¿Se va a caer una pinche manzana o qué pedo? Se va a acabar el queso. Ajá, se va a acabar el pinche queso, se va a vaciar el chingado vino, ¿qué chingados crees que le pase? Entonces, el güey dice, no, pues, no, o sea, es un buen pedo, güey. Te lo estoy diciendo así, güey. Y ya cuando vi que sí le estaba diciendo, o sea, como sin plan de mamar. O sea, sí estaba. Ajá, sí estaba, sí estaba teniendo miedo. Estaba culado. Deja, deja ver, ¿no? Ya lo bajamos. Y le digo, pues, vamos a ir a tu cuarto, güey. Dice, no, güey, si quieres verlo, vamos a verlo aquí en la pinche cocina. Y así, vamos a ver la cocina, ¿no? Y bajamos con pendejo a las escaleras para verlo en la cocina. Este. Perdón, pero es que hiciste la cara muy graciosa. Es que sí, este güey está todo culiado. Y neta que el cabrón no quiso agarrar el pinche cuadro. Agárralo tú, no me quiero empuercar. Ajá, yo lo estaba agarrando así como que, ay, pinche cuadro, güey. Nah. Eh, bajamos a la cocina, prendemos las luces. Y el güey se empezó a prender las luces de la cocina. A las luces de la pinche sale. Entonces le digo, no sé. Mira, no lo voy a juzgar porque yo hacía lo mismo en la quesad de mis papás. Él empieza a prender todas las luces y ya empieza a ver. Le digo, güey, pues, el cuadro es un cuadro setentero. Esa es una técnica que utilizaban antes como para darle un efecto, entre comillas, 3D a un pinche cuadro, ¿no? O sea, el uso de sombras. Ajá, para darle un efectito así como que, ah, esto está más enfrente, está más atrás. Le digo, pues, está cagado, güey. Nada más es un pinche cuadro y a la verga. No, no tiene nada más. Es única, güey. No tiene nada extraño. ¿Cuál es la pinche gracia de esta pendejada? Quieres, lo abrimos y lo vemos. Dice, ¿cómo que lo vas a abrir? Le digo, mira, si lo volteas en la parte de acá atrás, ves que tiene estas dos muescas. Levantas estas dos muescas y le quitas estos dos clavitos. Y ya se sale el puto cuadro. O sea, tenía vidrio. Ajá, tenía vidrio. Y en la parte de atrás tenía nada más. Se entraba presión. Le digo, ¿quieres? Se lo quito, güey. Vamos a ver qué es lo que tiene. Y yo nada más por mamarlo estaba chingando. No, vamos a abrirlo, güey. ¿Qué tal si tiene alguna cosa? ¿Qué tal si tiene alguna chingadera? No, deja tu dinero. ¿Qué tal si tiene alguna pinche maldición? Alguna hechiza. Y estaba chingando a la madre, güey. Al güey lo estaba chingando así, metiéndole sus pinches piquetes al güey. El punto es de que lo volteó. Y está así, mira, güey. Y le empecé a mostrar, mira. No viene ninguna firma de nadie de acá. O sea, es un pinche cuadro que puedes comprar en cualquier lado. O sea, las producciones de estos cuadros se hicieron un chingo, pero de verdad un chingo de cosas así. Y no es de que un cabrón se haya puesto a pintar esto. Ni hacer nada de esto. La neta, yo me acuerdo que la persona que estaba a un costado del cuadro. No, no, no mi cuate. Sino en el cuadrito estaba el bodegón. Y a un costado del bodegón, perdón. Yo me acuerdo perfectamente bien que la persona que estaba a un costado del bodegón estaba sonriendo y estaba saludando. Y el bodegón estaba ahí, en la disposición de las cosas. No, me da igual. No, me da igual. Pero el güey estaba saludando y estaba sonriendo. Yo lo volteo, le empiezo a checar todo esto. Al momento de voltearlo, seguía sonriendo y seguía saludando. El pedo con esto era de que estoy completamente seguro y así completamente seguro que el cabrón estaba mirando hacia otro lado. Porque hasta donde yo me acuerdo, el güey estaba mirando hacia enfrente y ahora se veía hacia el ladito. Ok. Y por una parte fue un... Oye, güey. ¿Te acuerdas hacia dónde estaba mirando? Ajá, le dije, ¿te acuerdas hacia dónde estaba mirando esta chingadera? Y el güey dice, ¿cómo? Y lo ve. Y son de esas veces en donde el güey se echa para atrás y le dice, no, a la verga, a la chingada, saca esta mamada de acá, aunque mi jefa me regañe, que a la verga. Le digo, güey, es puro pedo. Igual y nada más teníamos como la idea de que el güey estaba mirando hacia el frente y realmente estaba mirando para allá. Era de mirada coqueta. Ajá, era de mirada coqueta, güey. O sea, una cosa es de que esta madre... Y una cosa es de que esta madre volteó a verlo y ya está mirando para el frente. Ajá. Y yo así de, ah, o sea, la verga. Y la neta sí me dio como esa cosita, así como que ya está mamada aquí. Y me puse a jugar la verga. ¿Cómo sabe? Le toqué el pinche vidrio y le pregunté, oye, compa, ¿estás bien? Ajá. Este güey estaba afuera. Ya estaba afuera de su casa. Y toda me gritó el pendejo, no mames, no le hagas eso, güey. Le digo, pues, ¿qué te va a pasar, güey? ¿Qué te va a responder esta mamada? Y le sigo pegando. Oye, compa. Mi compa estaba tan cagado, pero neta, tan cagado de miedo. Que me gritó desde lejos. Sácalo. Saca el puto cuadro. Lo rompemos y lo quemamos. Y yo así de, no vamos a andar quemando esto, güey. No seas un mamón. Supongo que fue un pinche efecto por las luces, por la chingada, por lo que sea, por n cosa. Si quieres, lo volteo y lo tapo y lo dejamos acá, güey. Que tú, y le comentas a tu familia, ¿no? De, de, de lo que pasó acá. Y lo volteo. Lo dejo allá. Y. El punto es de que, pues, ya le digo. Ya, pues, ya vente, pendejo. Ya lo volte. Ni modo que este güey salga ahí y se asome y te diga. Hola, buenas tardes, ¿no? Buenas noches. Era de noche. Eh. El asunto fue de que yo puse a chingar a ese güey. Me puse a, de verdad, a joderlo durante todo ese rato sin ninguna otra intención. Y a pesar de que me dio como la cosquillita al momento de que vi que estaba volteando para un lado, luego chingándolo y vi que volteó para el otro lado. Eh. No le hallé más cosas para poderme hacer que me asustara. Si no fue aún, pues, chido, ¿no? O sea, pues, ¿qué mascarilla? Que se fuera por un café. O qué chingados. Pues, al menos me hubiera sorprendido. Pero, eh. Lo volteo, lo dejo allá. Le digo a mi compa. Pues, ya, güey, pásale. No seas puto. Pásale, güey. Entrale. Estás en tu casa. Sí. Eh. Entra. Y. Me dice. De verdad, güey. Ya sabes que pocas veces hablamos muy, muy serios. Pero de verdad, güey, tengo miedo. De verdad, sí, sí, de verdad, sí me, me, me está dando demasiado culo. Puedes sacarlo. Sácalo de mi casa, güey. Si no, no voy a poder dormir. O vámonos a la tuya, güey. Ya no, no queda, tú ves que no queda tan lejos. Eh. Le digo. Pues, si quieres, güey. Como tú quieras. O sea, yo, por mí, lo saco y todo eso. Yo traigo el carro y, pues, me regreso a mi casa, güey. Pero tú, pendejo, tú te vas a quedar acá. No, Dan, ya, llévame contigo. Y me dice. La neta. Te traje con engaños. Sí me puedo ir a quedar a dormir a tu casa. Y yo dije. Ay, güey. Es de verdad que te está dando tanto culo esto. Y ya me habló muy, muy, pero de verdad, muy en serio. Dice. Mira, de cuates, yo te estoy sincero. Así me da. Yo siento que esta cosa se mueve. Siento que esto. No seas malo, güey. Por favor, no. Ya, no, no. Pues, no te burles, güey. Y así de. Ok. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Deja, al menos, vuelva a subirlo, ¿no? Al cuarto de tus papás, güey. Ni modo dejarlo a cago. Te van a cagar a ti. Te van a decir que, pues, qué chingas estábamos haciendo en su cuarto. Lo llego a entender desde ese punto. Dice. No, por favor, sácalo de la casa. No, no, no quiero que eso esté ahí. Me da miedo, no tanto por mí, sino me da miedo por mi mamá, por mi hermanito. Y por esto. Y luego, ah, pues, ok, sí, está bien. No, no, no. No te preocupes. El punto es de que yo salgo, salgo directamente con esa chingadera. Y me le quedé viendo, y me quedé viendo al pinche monito. La persona que estaba allá. Y estaba con la misma cara. O sea, no, ni siquiera la cara te iba a espantar ni nada. Lo vi como con la misma cara. Y para que no se rompiera o para que no lo fuera a pasar a lo solo, lo dejé como afuera de la casa, a un costadito. Tenía como un lugarcito donde dejaban pendejaditas. Lo recargué ahí. O sea, no lo dejé. En la sala de estar. No, no, no. Tenía pendejaditas a un costadito. Simplemente. Lo dejo ahí a un costadito. Lo recargo haciendo como un ángulo, como si fuera un triángulo, más o menos. Lo dejo recargado. Y le digo, ya, no es pendejo. Ya, pues vámonos para que no haya tanta bronca, ¿no? El güey me dice, ah, nada más, te deja agarrar unas cosas. Le digo, Simón, te espero aquí en la puerta. El güey se mete, va por sus cosas. Y escucho que tocan el pinche vidriecito del cuadro. Le tocan así. Ándale, güey. Y lo veo a lo lejos y fue de puta madre. Y vuelven a tocar así. Y fue de no mames. Y me quedé pensando así, güey, ¿le digo a este pendejo? No le digo. Y así de, no. Me asomo. Me quedé un pinche ratito así de, güey. Si le dijo a este güey, se iba a culear. Pero si me asomo y aparece algo, pues se va a quedar marcado, ¿no? El detallito de lo que vaya a pasar. Y neta nada más me le quedaba viendo el pinche cuadrito. Y, pues tú ves donde vive. No hay mucha gente. Tampoco hacen tanto ruido ni nada de eso. Y estaba, que te gusta, como a seis, siete metros de donde estaba esa chingadera. Y de nuevo empezaron a tocarle el pinche vidriecito. Y se escucha porque el vidrio que tocaban es un vidrio pequeñito. Y luego escuchas, no sé si es por la pincha densidad del puto vidrio. Todo eso se escucha perfectamente, que es algo chiquito. Y escuchaba que tocaban y así de su pinche madre. Me armé de valor y que me acerco. Como siempre. Dije, no, pues, si va a reventar Francia, que chinga su madre contra Napoleón. Lo jalo tantito y me asomo a verlo. O sea, normal. Pinche cuadrito estaba normal. No había absolutamente nada. Lo que sí, es que como afuera había un faro. Bueno, no un faro, sino un alombardo público. Le estaba dando de ese ladito. Como estaba la luz sesgada, no se veía tanto del lado donde, cuando yo revisé el cuadrito. Pero, al momento de verlo, con la luz sesgadita, se veía que tenía como... Haz de cuenta, ves cuando tú tienes las manos glasientas, que tocas un vidrio, cómo se ve, como cuando pones las manos así, cuando tocas un vidrio. Se quedan más claras. Se queda la impresión de los deditos. Y me le quedo asomando y se veían unos deditos ahí. De un tamaño como de un niño, más o menos. Un niño de unos 10, 11 años, quizás. Y le paso la mano encima para ver si es que eres de este lado, ¿no? ¿Qué tal si un chavito le agarró una cosa así? Y no, estaba por dentro. Por una parte, dije, ah, pues igual cuando lo montaron un chavito se quedó con esa madre. Teniéndolo en mis manos. Teniendo la luz pegándole de esa parte de allá. A veces, por tiempo, los cuadros se aflojan. Los cuadros se aflojan y ya no tienen el mismo... Lo mismo pasa con las ventanas. El mastique se afloja y las ventanas quedan ante cualquier vibración. Se ve cómo se mueve. Lo mismo con los cuadros. Yo lo tenía en mis manos. Y ese pinche cuadro, así al tenerlo en mis manos, vibró. Porque lo tocaron así. Y lo tocaron por dentro. Y fue de... Lo dejo recargado. Bueno, yo... Pues... Pues no es mi casa, güey. No es mi cuadro a la chinga. Recuerdo que me fui con ese pendejo. Llegamos ahí a mi casa. De vista donde vivíamos. De algo que vamos subiendo al tercer piso. Le digo, oye, güey. Sé que te da miedo esta madre. Pero... Pues yo que tú... Sí, lo... Veía la manera de hacer que se fuera de ese sí. Pero pues a mí... Al novio de mi mamá, pues le... Le gusta un chingo esa madre. Le digo, pues... Si quieres, desde tempranito, antes de que lleguen ellos, nos lanzamos. Y sí. Al otro día. Bueno, más bien. Más tardecito. Cuando salió el sol en ese día. Pues nos lanzamos. Recuerdo que... Cuando llegamos. Yo me acuerdo bien haberlo puesto así. Ellos en ese momento no tenían perro. No tenían nada, nada, nada. No había manera de que ningún pinche gato se metiera por allá. Ni nada de eso. Pero pinche cuadro. Cuando lo encontramos, estaba volteado. De donde se había dejado. Como son un metro, más o menos estaba volteado. Viendo hacia arriba. ¿Hacia el cielo? Hacia el cielo, ajá. Y... Yo... Ya que llegamos. Que estaba esa madre. Lo agarro. Y le pego así. Veo que no me contesta. Dije, chingón. Vámonos. Y... Llegamos con un compadre de la chachara. Ok. Porque era un domingo. Fuimos con unos güeyes que estaban poniendo por allá. Y... Vimos que estaban descargando algunas cuantas cosas. Y... Sé que suena culero. Pero porque el... Este güey... Ya llevas a ir su nombre. No hay que quemarlo. Este... Llego con este güey y le digo... Pues vamos a dejarlo acá, güey. Dice, no mames, ¿cómo crees? Le digo, mira, muchas de las cosas al momento que tienen alguna pendejada dentro... Normalmente si tú la dejas, puede regresar hacia ti. Pero si alguien se adueña de esta madre, simplemente se queda allá. Si quieres verlo de esa forma, adelante. Si tú quieres dejarlo allá y que regresa a tu pinche casa, pues adelante, ¿no? Y el güey así, no, pues de tala chingada, ¿no? No, no, no. Hagamos lo que sea para esto. Pero, pues, no mames, ¿cómo se lo vas a vender, güey? No creo que te lo quieran comprar. Pinche cuadro está bien de la verga. Dicen irregalado. Le digo, pues es fácil, güey. Nada más déjanos acercarnos a un güey que esté medio pedo. Y que esté vendiendo. Clásico. ¿Sabes cómo nos deshicimos de él? Vimos a un güey que estaba medio pedo, que estaba ahí bajando cosas y todo eso. Y me le acerco. No me ha sido cuenta que tenía el cuadro en las manos. Me le acerco. Y ya que está de aquel lado, le digo, Oye, ¿cuánto el cuadro? Se asoma. Dice, dame 50, carnal. Le digo, Nah, güey, ten. Lo agarró, nada más lo colocó allá. Y así de vez. Ah, no se la verga. El vato ni siquiera se dio cuenta de que ni siquiera era suyo. O sea, al momento que le preguntaba, Ah, oye, güey, ¿cuánto tu cuadro? Solito. Ah, 50 cuadros. Eh, carnal, ten. Ten tu chingadera. Y ya fue que se le quedó el pinche cuadro a él. A ese güey, ¿qué hizo con esa madre? Ni idea. Yo vi que se movió. No. Pero dos cosas sí vi. Uno, que en un momento los ojos estaban volteando para un lado y luego volteando para el frente. Y después sentir y ver la vibración. Pero de que ve que se moviera esa chingadera. También, no manches, le vas y le picas, no chingues. No tengo la más mínima idea de cómo pasó. Pero eso pasó. Y dime si es que ese cabrón se vuelve a acercar a donde ven pendejadas en las chacholas. Jamás. Se va a parar a uno de esos lugares. Pues porque uno tiene la necesidad. Aparte. Pero de todas maneras al güey le gustaba también darse su vueltita por allá. Pues sí. Pues sí. Y bueno, esas fueron las historias de, en esta ocasión, de, con temática de chácharas, con temática de, de pendejadillas ahí, de cosas que se consiguieron en el tianguis. Y, efectivamente, estrategias de mercadotecnia para que ni siquiera se den cuenta que ni siquiera soy esa mamada. Solito se los chingo. Ja, 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 ja. Sí, ya sé. No, gordito. No, mi amor. Neta, es que el güey ni siquiera se dio cuenta de que ni siquiera era su cuadro. Nada más le preguntamos, ¿en cuánto es de tu chingadera? En 50 varos, carnal. Neta, ma tu porquería, güey. No, no quiero este. Neta, no lo vale. Y solito, el güey lo agarró y lo puso creo que atrás de donde estaba ese cabrón. Sí, ya se le, este, se lo quedó muy su pedo. Pero bueno. Y hasta aquí terminaron estas historias de, pues, las chácharas. Las chácharas y sus magias. Y parte de las magias. Recuerden, no está mal que compren cosas, pues, usadas de segunda mano. Vintage. 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 De verdad no es nada malo. Pero, si es que van a chacharear, pues, cálenlo. Simplemente cálenlo. Se siente luego, luego la vibra. Identifican luego, luego cómo está todo, todo eso. Si sienten buena vibra, pues, adelante. Hay algunas cosas que están muy bonitas, ¿no? Hay algunas cosas que se quedan como con la esencia de, de estas personas y, pues, cada quien. Sí, de preferencia no compren espejos usados. No, jamás. Jamás compren espejos usados. Es lo, lo menos que deben de hacer. Sí, no, eso sí, se los recomiendo. No compren espejos usados. O si compran el pinche cuadrito, créanme, si compran el pinche, ya sea un cuadrito porque se veía bonito, o la ornamentación que lleve, el cuadro, todo lo demás. Está enterrando las uñas el pendejo, ¿no? No, me puso sus chatas en mi oreja. La tiene bien fría. Tiene sus narices frías. Y húmedas. La cosa es de que es más fácil ese vidrio desecharlo y compren uno nuevo. Vayan con una persona de una vidriería, sin bronca le ponen otro vidrio, y ya que sea suyo. Y, bueno, eso de que, ¿por qué no? Sobre todo porque algunas cosas se supone que las retienen, ¿no? Ven el mito de los vampiros de que no pueden reflejarse. Viene de una época donde algunos espejos tenían una aleación de plata. Por eso los vampiros no podían reflejarse, porque no se podían reflejar en la plata. El detalle de la plata viene siendo que le hace daño a las cosas malas. Entonces, viene siendo bíblico, porque las monedas de plata le quemaron las manos a Judas, se supone, cuando él las recibió. Entonces, la plata es como, de cierta manera, algo que queda como en castigo por las cosas que hicieron. Y, aparte, pues, hay quien tiene las teorías de que son portales dimensionales, de que pueden hacer su desmán, de que pueden saltar las cosas de aquí para allá y de allá para acá. Pero, pues, ya quedarán ustedes. Exacto, cuando cuadros son nuevos, adelante. Si es que compran algunas cuantas cositas, pero si son cositas viejas, ustedes sabrán cómo clasificarlas. Y así. Y por hoy, hemos terminado este bonito en vivo para todos ustedes. Gracias por estar en esta nochecita. Muchas gracias, Dalmita, por tus 500 estrellas. También para toda la gentecita que no se dan dúo levantando estrellas. Carlos Eduardo Rubio, Octavio Saito, Zafira Heras, Armando Domínguez, Daniel Mace, Armando Domínguez, otra vez Daniel Mace. Gracias, gracias por, no te mueras, coronavirus. Hace frío. Sí, está haciendo frío aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer haber estado con ustedes en este ratito, que fue un par de cuentitos un poquito más largos. Un par de historias más largas. Y les agradecemos el haber estado con nosotros. Si quieren seguirnos, no olviden seguir nuestras pendejaditas, tanto en Facebook, como en Twitter, como en Instagram. A la tía Claudia le encuentran, ¿cómo? En Twitter como Cherry Stars y en el Instagram como Cloud Cherry Stars. Y preguntan cómo mandar estrellas. Se quedan ahí donde dice mandar estrellas. Tienen que estar ahí. Normalmente te piden, creo que datos de PayPal. Entonces, depende cuántos paquetes de estrellas quieras comprar. Ya lo envías a, como sean dos posibilidades. Con eso nos ayudan a seguir creando contenido, creando cositas acá. Ya para la siguiente ocasión vamos a andar transmitiendo de una manera más profesional. Yo me apendejé mucho y tenemos mucho trabajo. No hemos podido configurar bien la madre esta para transmitir. Pero yo creo que para la siguiente ya vamos a transmitir más bonito. Sí. Sí, no hemos estado aquí en la casa y lo sabes. No, yo vi a mí, ¿qué me dices? Pues yo vivo contigo. El gordito se volteó y se nos quedó viendo así bien extraño. Es que el gordito está ronroneando. Ya sé. Mandarme historias. Sí pueden mandarme historias. De hecho, en las tulpas de la medianoche tengo ya una historia que me enviaron. Yo creo que para, en estos días, la cuento en vivo. Nada más déjenme. Le hago ahí unos detallitos para ponerle un poquito más de adobito a la historia. Es una historia bastante chida. Es acerca de unos embrujos. De unos embrujos que le sucedieron a un familiar de la persona que envió la historia. Pueden enviármela directamente a danjaelart.gmail.com. Ahí en el subjet pónganle historias de terror. Ahí me la pueden enviar. Traten de desglosarla todo lo que sea posible. Ya después las andaremos transmitiendo directamente acá. O en las tulpas de la medianoche. O en alguna grabación especial que tengamos. De mi parte pueden encontrarme en redes sociales como Danjaelart. Ya sea en Facebook, Instagram, Twitter, hasta en TikTok. Andamos por ahí. Si buscan el programa pueden buscarlo como Memorias de un Nahual en YouTube y en Spotify. Por lo pronto nosotros no retiramos. Pasamos a descansar. Ya saben, recuerden, abracen a su tulpa en esta nochecita. Véngase para acá gatito chispita. Que el gatito chispita no existe chingada mala. El gatito chispita existe. Y recuerden, tengan mucho cuidado con andar agarrando cositas viejas. En el tianguis. Eso se presta a malas interpretaciones. Y gracias por habernos escuchado en esta nochecita. Espero les haya gustado este episodio. Y nosotros nos pasamos a retirar. Ahora sí, es hora de descansar. Gracias por desvelarse. Gracias por estar con nosotros. Y de parte mía y de la tía Clau. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y besos en sus tatemas. Y mi nombre es Luis Daniel Cabrera. Me conocen como Danja El Art. Cualquier cosita, andamos por aquí. Espero les haya gustado este episodio de Memorias de Nahual. Ahora sí, nos retiramos. Gracias. Pase muy bonita noche. Besos a todos. En sus tatemas, como dice la tía Clau. Abracen a su tulpa. Y a dormir. A dormir. A dormir. Ahora sí. Nos vemos. Dice, tú no crees en el gato chispita, pero él cree en ti. Como monstruo debajo de la cama. Sí. Oh, qué bonito. El gato chispita te quiere y tú no lo quieres. Yo soy el monstruo de la cama. Técnicamente yo soy el monstruo que está aquí. Se me hace muy curioso porque, por ejemplo, lo que te dijo papá Gabo. Así de, oye, güey. ¿Y este güey? ¿Qué? ¿Qué? Ajá. ¿Qué, qué, qué pedo? ¿Cuál es su chiste? ¿Qué es con el pinche Dani? Porque dice, yo lo vería como pinche asesino. Así de que sabe un chingo de pendejadas. No, no, no. Papá Gabo sigue escuchándonos. Un saludote. Un besote. También un besote a Deborah Milanesas. Este, gracias por todo eso. No sé si es que respondiste de nuevo. No, disculpan, casi no puedo leer los mensajes o me pendejo. Un saludote hasta ti. Para ustedes también. No soy ningún asesino. Bueno, solamente en el Dead by Dead Light. Muy buen juego. Si tiene oportunidad, juéguenlo. Ahora sí, nos retiramos. Yo tengo que chambear todavía porque tengo pendientes. Y la día de glow yo creo que se va a hacer bolita para ver a Disney Plus. ¿Qué? Que vas a ver alguna chachara en la tele para dormir. Gracias. Dejen a Chispita en paz. El gato Chispita existe. El gato Chispita no existe. El gato Chispita existe. Chica. De hecho está detrás de ti. Que la verga. Detrás de ti, Inverde. Que la chica. Gato Chispita. Hola. Hola. ¡Pero! 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 Gracias.